¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Gusto de saludarles, sean todos bienvenidos a una nueva edición de tu canal Telefútbol. Hoy acá en Gómez Carreño para poder vivir la Copa de Campeones, partido de vuelta, Glorias Navales versus el sauce de El Belloto. Sean todos bienvenidos una vez más, como muchas otras veces, a vivir la emoción, la alegría del fútbol. ¿Cómo está? Gusto de saludarlo una vez más, don Guillermo Fernández. ¿Qué tal señor director? Un placer saludarlo. ¿Qué tal queridísimos amigos? Ya nos encontramos en este recinto deportivo maravilloso como es el Estadio Municipal Luis Gómez Carreño. Donde en una maratónica jornada futbolística, hoy le llevaremos dos compromisos muy importantes. El primero es el cuadro local, Gloria Navales recibe a su similar el club deportivo El Sauce, que pertenece a la Asociación de Fútbol Belloto. Y luego a las 20 horas, bandera de Chile, con uno de los grandes clubes que está en busca de un historiador igual que estos dos equipos, como es el Venado de Olmué. Así que, amigos míos, tres cosas muy importantes para esta tarde. La hermandad, la sociabilidad y la convivencia deportiva. Hoy vamos a vivir dos fiestas, en uno solo, en este recinto deportivo. ¿Y quiénes son que tienen que dar la pauta para que ustedes realmente disfruten a través de tu canal Telefútbol? Son los primeros actores que son los jugadores. Luego viene el comportamiento de la hinchada. Disfrutemos juntos a través de esta obra maravillosa llamada Fútbol, pero el Fútbol Amateur, donde nacen esos grandes jugadores del fútbol rentado. Y hoy, hoy queremos invitarlos a ustedes, querísimos amigos, a disfrutar, a pasarlo bien, donde estés, donde estés, en tu casa, con los amigos, con la familia, y aprovechamos de mandarle un gran saludo a las esposas de los jugadores, a las mamitas, a las hermanas, porque ayer, ayer fue el día de las madres. Y Telefútbol no puede estar ajeno en saludarla y que lo hayan pasado súper, súper bien, queridísimos amigos. Exactamente, don Guillermo. Bueno, no cabe duda de que tendremos un partido entretenido, por la cantidad de partidos que se juegan, ¿verdad?, en la Copa de Campeones. No pudimos estar en la ida, pero ahora tenemos esta oportunidad de poder cubrir la vuelta de estos dos grandes equipos. Recordemos que el Sauce fue campeón el año 2018. Y bueno, Gloria Naval es siempre protagonista, ¿verdad?, de este tipo de campeonatos. Así que deberíamos, deberíamos tener un muy buen fútbol. Así es, director, inclusive, ¿quién sacó en esos años campeones regionales? Fue justamente a Juanito Aro, que aquí lo estamos divisando, donde está viendo a su muchacho el trabajo, dándole la temperatura adecuada para este primer compromiso. Así que sabemos la calidad de director técnico, gran jugador, gran persona, gran director técnico, y por supuesto también esos grandes equipos que ha tenido siempre Juanito Aro. ¿Y qué mejor ahora para brindar este tremendo, tremendo partido que se nos va a presentar? Claro, con uno que sabemos el currículum, la experiencia, la calidad de jugadores que cuenta Gloria Naval y, por supuesto, viene de ganar por dos tantos cero en Coquimbo por la Copa Chile. Así que, queridísimos amigos, esperemos, esperemos que sea un bonito espectáculo, solamente futbolístico y que gane el que hace mejor las cosas. Exactamente. Bueno, aquí tenemos cerquita de nosotros al cuadro de El Sauce y precisamente abajo de nosotros los simpatizantes de dicho club, que, hay que decirlo, don Guillermo, han llegado en un número bastante considerable y me imagino que va a seguir llegando. Sí, bastante público. Bueno, sabemos la calidad de hincha que cuenta el cuadro El Sauce, además que viene representando no solamente a esa institución, representa en el campeonato de clubes campeones a todos los clubes que pertenecen a la asociación de fútbol Bellotto y miles, miles y cientos de chiquitos que yo creo que están presentes en este recinto deportivo. Así que, vamos a ver y esperamos que sea un bonito espectáculo donde, el buen toque al balón, la habilidad, la inteligencia para jugar ese balón y como lo hemos dicho en partidos anteriores, vamos a ver a dos tremendos porteros, todo depende de los defensas para que sea una de las buenas figuras de este compromiso, director. Exactamente. Y bueno, saludamos a mucha gente que nos está viendo. Al Cayo Cortés, Claudito Cortés, parece que está por ahí por Canadá, no sé, el hombre está en la internacional, así es que no era muy habitual que nos viera, ahora nos está viendo, así que le mandamos un saludo. Ya tenemos 165 personas que se están pasando el dato, don Guillermo, de esta transmisión de tu canal, pues, don Guillermo. Así es, así es tu canal, como dice nuestro director, como lo vamos a patentar cierta fase hermosísima a través de tu canal. Tu canal, Telefútbol. Exactamente. Bueno, la cosa está tranquilita, tranquilita, tranquilita. Y llega, y llega, y llega la gente. Y el partido, yo creo que es un partido, como que uno olfatea en el ambiente, don Guillermo, que va a ser un partido, bueno, un partido de esos que vale la pena y que te lo va a llevar tu canal, te lo va a registrar para la posteridad tu canal también, pues, don Guillermo. Así es tu canal, pues, así es tu canal, llevándole, estando siempre en los grandes eventos. Y hoy no podíamos estar ajeno en esta maratónica jornada futbolística con dos partidos tremendos. Y recordemos, sin desmerecer, con el respeto que se merece el cuadro del Sauce, que hoy voy a debutar, digamos, porque no lo había tocado en las transmisiones de estos chicos del Club Deportivo del Sauce. Pero sabemos que cuenta en su fila, tremendos jugadores, habilidosos, rapidísimos, buen toque al balón. ¿Y para qué decir el cuadro de Glorias Navales? Tenemos a su portero Araya, Arenas, Pizarro, Saavedra, Aguirre, Mejías, Laiva, Sánchez, Fernandó y una de las buenas figuras del cuadro de Glorias Navales, Guajardo, el goleador en Coquimbo, y este chico Malatesta y Huerta. Huerta me da la impresión que en el partido anterior acá en el Sauce, en su estadio donde perdió uno o dos, me da la impresión que fue expulsado. Por lo tanto, yo creo que Huerta va a contar el cuadro de Glorias Navales con lo mejor de su planilla. ¿Y para qué vamos a hablar el cuadro del Sauce? Tremendo, tremendo equipo. Y vamos a ver ahora, vamos a ver la mecánica de juego que va a implantar Juanito Aro para ver la posibilidad, los primeros minutos, abrirle el marcador para luego llegar a ese empate que serían dos a dos y luego tomar ese segundo aire que se le llama enjerga deportiva. Claro, aprovecho también de saludar a Adrián Guerra y a través de él a todo el equipo humano y técnico de Red Deporte, siempre ahí colaborando juntos, ahí me ayuda de repente César Ulises con los Flyers, hoy no fue la excepción. Un saludo para ellos, Adrián por lo menos dice que está en pleno almuerzo. Un gran saludo para ti Adrián, para Héctor Tito, para su queridísimo director y para todo ese tremendo, tremendo equipo de Cabildo La Ligua. Y por supuesto también queremos saludar el hombre, el hombre que cuando transmite los partidos en putaendo va cambiando de color a sus ojitos, ya sea celeste, ya sea verde, azul, plomo. Juanito Tapia, un gran saludo para ti, amigo mío. Mucho éxito este fin de semana en la pasión tuya, la transmisión de los partidos en putaendo. Saludan a Paul y Kevin Seguel. Los Jerry de parte de Nelson Aranda. La gente se conecta, la gente se pasa el dato, la gente ya compró su bebe estible, por ejemplo, si es en San Felipe, en Botillería y Minimarket Zamirón, si es en Yayay, donde el Charlie, el asunto es no perderse este partido, verlo en familia o con los mejores amigos. Oye, lo asado, don Guillermo, se lo encargo. Ay, 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 que disfruten, amigos míos, al igual que nosotros, de esta fiesta, de este fútbol amateur. Así aprovechamos de mandarle un gran saludo, un gran saludo a un queridísimo conductor. Doctor, antiguamente se llamaban los buses de Ciudad de Jardín hacia Miraflores. Desgraciadamente, en ese tremendo incendio, se le quemó todo, pero siempre está pegado a tu canal Telefútbol. A señor Martínez, un abrazo a la distancia, queridísimos amigos. A Carlitos Pastén y su queridísima esposa Charito, que son fieles de escucha también a tu programa deportivo Telefútbol. A Huguito Salazar, que a lo mejor puede llegar por aquí Huguito Salazar, un tremendo goleador de la Asociación de Fútbol, el Belliotto. Y a Julito Puga, uno de los buenos árbitros que cuenta la Asociación de Árbitros, Telemache. Bien, como era de esperar, la bandita que apoya al Sauce ya está tocando. El Sauce ya está con la arenga y fuera de cámara ya salen los jugadores de Gloria Navarrete. Esta vez no habrá problema con la camiseta, ambos con la camiseta titular, don Guillermo. Sí, efectivamente sabemos, la camiseta titular del cuadro del Sauce es verde completísimo, con distintivos igual que las medias y los pantalones, distintivos blancos. Y bueno, Gloria Navarrete ya reconoció su tricota, tricota, esa tricota se le llama al ciclismo. Pero su camiseta, su equipo, números color amarillo, camiseta roja con distintivos azules, pantalones azules completos y las medias del mismo color. Ahí están en la mesa de turno, llevando ya todo lo que acontece, la firma, el carnet de identidad, el número y por supuesto también esa arenga que están haciendo, conversando, la última, la última conversación que tiene el cuadro técnico con el club deportivo El Sauce. Oiga, qué rico es sentirse regaloneado. Por ejemplo, Janet Silva dice que le manda saludos a sus regalones. A Saavedra, Leiva y al Chacal. Por eso yo creo que juegan bien, sentirse querido, ¿no, don Guillermo? No, indudablemente. Pero nosotros yo me siento querido, en todos lados nos ven. Por supuesto que sí, yo creo que las pololas, las señoras en la casa, viendo tu canal a través de Telefútbol, también nosotros los sentimos apoyados por ella y, por supuesto, eso incentiva especialmente al jugador a que se brinde por entero y mojando la camiseta al cual está defendiendo el director. Exactamente. Ya se acerca, con los aplausos respectivos, el cuadro de El Sauce del Belloto. Sí, efectivamente, ya está aplaudiendo, posando también para las fotografías del recuerdo de su hinchada. Posteriormente ahí se empiezan a dividir en el centro de este recinto deportivo maravilloso. Yo creo que ahí tomarán el camino hacia el turno para filmar la correspondiente planilla y ahí aparecen los señores jueces también de un coloctalipso, la polera, pantalones negros, medias negras y esperemos esa ansiedad, ese nerviosismo que tienen los jugadores, los dos equipos, tal como lo tienen todos los medios que están presentes acá y el inicio de este gran compromiso que le hicimos, director. Exactamente, cuando ya es un momento oportuno, un momento propicio para saludar a don Felipe Meldocotum. ¿Cómo le va don Omar? ¿Cómo está don Guillermo? ¿Cómo le va gente del Fútbol Amateur? Vamos a ser prestos y dispuestos para vivir lo que es esta Copa de Campeones Roberto Gómez Catalán hoy día en vivo y en directo desde el sintético del Complejo Municipal Luis Gómez Carreño para albergar lo que es estos octavos de final, partido de vuelta sábado 11 de mayo. Don Guillermo de Nomar, conocemos la terna que albergará este cotejo. Vamos con los señores jueces del Pipe. Nos vamos con la terna arbitral que viene directamente de la escuela de árbitro Luis Riquelme. Asistente número uno será el señor Addison Pérez. Asistente número dos, el señor Fabio Araya. Y el juez principal de este cotejo será el señor Francisco Miño. 45 minutos por lado, 5 sustituciones por ambas escuadras. Vamos a vivir en esta categoría de honores, en esta Copa de Campeones 2024, Roberto Gómez Catalán. Octavo de final partido, el partido de vuelta y cuando salen ambas escuadras hacia el gramado sintético del Complejo Luis Gómez Carreño. Don Guillermo, si usted gusta, vamos a presentar las alineaciones pertinentes de ambas escuadras. Como siempre ha sido tan caballero tu canal Telefútbol, nos vamos y le damos la bienvenida al cuadro visitante, Luz Deportivo, el Sauce Pipe. Nos vamos con el conjunto que hoy oficializa de verde por completo. Cuando se están saludando ambas escuadras, la terna arbitral, presentamos al conjunto de la asociación El Villoto, presentamos al club fundado el 3 de septiembre de 1936, presentamos al Sauce. Número 25 en portería, es su capitán, el señor Alexis Yañez. Línea de 4 en el fondo, lateral derecho, número 8, Axel Aedo. Dupla de centrales, el número 17 para Piero Velázquez. Lo acompaña en faceta defensiva, número 13, Alain Gaete. Y cierra por la izquierda, el lateral, número 10, Felipe El Pipe Tolosa. Saltamos a la línea de volantes, ahí encontramos a tres almas verdes. Número 21, Tomás Espinosa. Un poquito más arriba, el número 15, Felipe El Guaso Valencia. Lo acompaña el 20, Nicolás Ibacache. Y tres hombres en delantera, el número 7, puntero derecho, Franco Mateluna. 11 para el puntero izquierdo, Paulo Ramírez. Y su centro delantero, el número 9, Bildan Alfaro. Presentado el Sauce de la asociación El Villoto. Presentado el once en el titular de Juan Aros. Cuando vamos a tener un minuto de silencio, yo no me informé, no sé usted, Felipe. ¿De qué se tratará? Pero bueno, obviamente respetaremos aquel minuto. Pero falta una. ¿Hay algunas coordinaciones entre los capitanes? Sí, efectivamente, ahí están. ¿Para la foto? Para la foto. Sí, ahí está el número 25, capitán. Se va a venir este cotejo de vuelta. Por la Copa de Campeones Roberto Gómez Catalán, octavo de final. En el resultado, el primero, en el cotejo de ida. Ganó el conjunto de Gloria Navales 2 a 1. Calidad de fuera estero. Cuando se va a iniciar el minuto de silencio, antes de este trascendental cotejo. Calidad de fuera. Calidad de fuera. No hay nada. Calidad de mi casa. Calidad de magros. Calidad de vosotros. Calidad de vosotros. Listo amigos, minuto de silencio culminado, ahora nos vamos con el dueño de casa Don Guillermo, nos vamos con la escuadra de Unión, Gloria Navales y su once titular. Vamos Pipe con esa formación, presentamos el once inicial gracias a Centro Deportivo CF Sport de Gloria Navales, que lo forma así su DT Don Claudio El Chungarevalo, número uno en portería Felipe Araya, línea de cuatro en el fondo, lateral derecho, cuatro para Francisco Arenas, dupla de centrales, el número siete su capitán Eduardo El Chacal Pizarro, lo acompaña el veintiséis, Fernando Saavedra, sierra por la izquierda, el veintiuno Cristian Aguirre, saltamos a la línea de volantes del conjunto de Gloria Navales, número diecinueve para Eduardo El Chino Leiva, el diez para Kevin Seguel, un poquito más arriba en faceta de creación, el número seis Cristóbal Sánchez, y tres en delantera, abierto por la izquierda, el puntero número nueve para Giuseppe Malatesta, puntero izquierdo, catorce, Paul Fernández, y su centro delantero, hoy es el número ocho, Sammy El Chico Maldonado, presentado la oncena titular de Don Chungarevalo, presentado el conjunto de las Ayupayas, Gloria Navales. ¡Qué tremenda planilla, qué tremendos equipos vamos a ver en este partido tremendo, donde creo que el pito inicial ya se inicia por intermedio de Sion Miño, buscar, yo creo, el sauce para ver la posibilidad de empatar este partido, ya que el primer compromiso lo perdió uno a dos. Cuando, amigos todos, amigos todos de Telefútbol 100% Mater, disfrutemos juntos, ya está jugando de rojo, de casaca roja, el conjunto local, Gloria Navales, completamente de verde, el conjunto de la asociación El Bellotto, el sauce, pelota, Gloria Ana, a cargo de Seguel. Eduardo El Chino Leiva, haciendo un cambio de juego, el desprendimiento de Cristian Aguirre, llega con los juntos el ex de Cauquenes, en la marca Axel Aedo, un ex de Santiago Wander, que manda la bocha, el primer saque ofensivo para el conjunto de las Achupayas. Buena, buena la intención, buscando por el costado izquierdo, por intermedio de Aguirre, pero ahí está, Aedo. Ojo, el balón al área, a cabecear un verde, desde el fondo ganando el Pipe Tolosa, acompañamiento de Pablo Ramírez, saliendo el conjunto visitante, desde atrás va a preferir con el balón limpio, balón cauto pleno de Alain Gaete, saliendo por la izquierda con el ex, ahora ahí está Piero Velázquez, Tolosa, nuevamente con Velázquez, alón alto, el anticipo de Ramírez, a presionar también Gloria Navales, vivimos la Copa de Campeones, Roberto Gómez Catolano, en partido de vuelta, octavo de final, partido de vuelta, en el primer duelo, partido de ida, lo gana el visitante, el conjunto rojo de la Gloria Navales, 2 por 1, gol, los cabezazos de Cristian Aguirre y del Chacal Pizarro, cuando veíamos el anticipo del número 11, Pablo Ramírez, la bocha rebotaba en el verde, va a reponer desde el fondo el conjunto gloriano, don Guillermo. Hasta el momento parejo el partido, hasta el momento, hasta el par de segundos, yo creo que el buen toque al balón, especialmente en la saga, por parte del Sauce, y no lo hace nada, además también el cuadro de Gloria Navales, sabemos el peso que tiene atrás, con esos tremendos jugadorazos, Pizarro, Zavedra, Aguirre y Arenas. Recordá que está expulsado por tres fechas, su centro delantero, el número 9, Diego Huerta, en el conjunto de Gloria Navales, hoy ausente en este match de vuelta, don Guillermo. Sí, efectivamente, y en su reemplazo está este chico Maldonado, que pensábamos que iba a estar el goleador de Coquimbo, como es el chico Guajardo, pero su director técnico se la juega con Maldonado. Correcto, hoy día baja el número 26, Guajardo, el cual hace los goles en Copa Chile, para el conjunto de las Achupayas, el fin de semana pasado en la localidad de Coquimbo. Desde el fondo va saliendo Zavedra, balón por la derecha, aquí aparece el Chacal Pizarro y el balonazo, del capitán Gloriano, desde arriba, desde los cielos de Gómez Carreño, ganando la pelota Alain Gaete, saque manual en ofensiva, que va a ejecutar el Reyumacuín, Francisco Arena para Gloria Navales. Bien parado se ve por lo menos la parte de la saga atrás, especialmente con Gaete, en dos oportunidades ha tratado de tirar la pelota hacia afuera, pero vamos a ver en velocidad. Fernando Dois, la marca iba a Gaete, el balón rebotaba en el ex de Trinidad de Limache, y va a reponer en un saque manual el conjunto del Belloto. Aprovechamos de saludar a nuestro nuevo auspiciador, Panadería y Pastelería, La Exquisita. Estamos ubicados en la Villa Poetiza, en el pasaje Jerónimo Godoy, número 911, la ciudad de Quillota, Panadería y Pastelería, La Exquisita, atendida por su propio dueño. Balón friccionado, mitad de campo de juego, el balonazo del chino Leiva, arriba el cabezazo defensivo de Gaete, complementación en el fondo de Alain. Saliendo con la pelota dominada, el Sau se pone a la derecha con Aedo, debe combinar con su capitán y golero, el ex Santiago Wander, Alexis Yáñez, el balonazo largo, Pizarro, cabezazo, Saavedra, el anticipo de Bildan Alfaro, se veía presionado el central del conjunto gloriano, Acá no podía conectar de buena manera el Pipe Tolosa, Leiva, y la agarradita, y así lo dictamina el juez principal, Francisco Miño, va a jugar Gloria Navales en el Ecuador de la cancha, don Guillermo. Sí, efectivamente, ahí cuando iba, le levantó la cabeza este chico Leiva, para tocarle la pelota a su compañero, lo toma por atrás el número 15 Valencia, y estaba ahí, a medio metro el juez Miño, haciendo sonar su silbato, en forma inmediata. van sacando desde el fondo los muchachos, que hoy día visten de casacas, completamente de verde, balón del número 15, era el Guasó, Valencia, desde el fondo del balón tranquilo, en las piernas de su capitán, el golero Alexis Yáñez, hay un ex, un ex Rosario Central, jugando en el conjunto del SAUCE, don Guillermo, y un ex seleccionado sub-17, de la selección sub-17, Tomás Espinosa, el dos al número uno, del conjunto visitante. Mira que bien me parece, eso es bueno, por el bien del fútbol amateur, esta calidad de jugadores, y ojalá todos esos chiquitos, se fijen muy bien, en todo, como se para la pelota, como juega, como se baja, de pecho, de cabeza, aprendan queridísimos amigos, con estos tremendos jugadores. Maldonado de primera, va a probar de fuera, Giuseppe, se cruzaba Piero Velázquez, sacando el peligro desde el fondo, pelota, y no tiene la recepción, por acá aparece, el Chacal Pizarro, de primera, terminando con Leiva, más atrás la bocha, Saavedra, 0-0, en este primer tiempo, de la Copa de Campeones, Roberto Gómez Catalán, partido de vuelta, 0-0, en el partido de Ida, en el primer duelo, 2-1, gana el conjunto visitante, hoy, viste, de arrojo el local, Gloria Navales, acá la falta, del número nueve, Vildan Alfaro, ahí al número seis, Cristóbal Sánchez, va a hacer un tiro libre, en el Centro Deportivo CFSport, con su fondo de consultas, el más, 56-9, 64-41, 57-55, dirección Los Ángeles, 279, Santa Julia, entrenamientos personalizado, cancha de baby fútbol, full 7, y todo eso, y más, en el Centro Deportivo CFSport. Una superficie que no le es ajena, a el sauce, don Guillermo, por su reducto, es pasto sintético. No, para nada, director, yo creo que, está en su salsa, porque, recordemos que su estadio, también es pasto sintético, en la misma medida, por lo tanto, creo que está jugando muy bien, los dos equipos, están jugando perfecto, tratando de no perder el balón. Acá está Franco, metiendo un balonazo al área, directamente a los guantes del Pipa Araya, al golero Gloriano, que va saliendo cortito, y ya para el conjunto de las achubayas. Era buena la llegada, el número 7, por parte del sauce, primeramente, le salió un suave, pero muy directo a la portería, que defiende el chico Araya. Y va acá, HD primera jugando, Espinosa, al balón por la izquierda, acá está Ramírez, va a sacar un centro, al segundo palo, balona, que fue tocado, y va a ser el primer chiro de canto, que va a corresponder al conjunto del sauce. Sí, efectivamente, muy bueno por parte del costado izquierdo, tratando de ver a algunos de sus compañeros, ahí en el entario, grande, chica, pero rebotó en un defensor, y es el primer tiro de esquina, para el cuadro visitante. A cargo del goleador de la ida, Franco Matelura, el número 7, frente a la esférica, se arman las parejas en el área, atento el golero Gloriano, el Pipa Araya, arriba el balón, cabezoso en el área, elevado a la esférica, y a conectar el número 15, el Guaso Valencia, balón desperdiciado, va a reponer el conjunto de las achupayas. Era buena, era buena la intención por parte de Mateluna, buscando siempre esos tiros, buscando los tiros ahí en el punto penal, afuerita del área grande, si es posible, para la contextura física del número 15, que es alto, pero no le pudo darle la dirección, ni la potencia, como para poder batir al buen meta, Araya. Un saque de manos para el conjunto visitante, un saque de manos en Minimarket Zapirón, con su local detrás del hospital de San Felipe, las mejores ofertas, producto y atención. Por supuesto en Minimarket Zapirón, ahora también con botillería. Ojo a la baja Vilda, le van a pegarle fuera. Era el Guaso Valencia, el que conectaba el dorsal número 15, el ex del Lota Chuagir, balón desperdiciado, interesante, ¿cómo se acerca el sauce? Sí, efectivamente, interesante, sorpresivo, digamos, esta es la tercera vez, por intermedio de Valencia, ya casi en el punto de tiro de esquina, buscando algunos de sus compañeros, ahí en el punto penal, para ver la posibilidad del número 9, este chico Alfaro, por su altura, ver la posibilidad del cabezazo, algún rebote. Valencia ganando un cabezazo, sin falta, y acá el juez principal, el señor Francisco Millo, va a ver al afectado, en el conjunto de Gloria Navales, que es el número 10, Kevin Seguel, volante de corte, el fútbol está en pará, don Guillermo. Sí, efectivamente, ahí está justamente el número 10, Seguel, uno de los buenos jugadores, pisadores, talentoso, aquí en el mediocampo, y por lo tanto, cualquier cosita, en forma inmediata, está el señor, miño para cobrar. Saludamos, don Guillermo, ya a las 500 personas que nos ven. Gracias a ustedes, queridísimos amigos, ustedes son parte, de este equipo deportivo, de Telefútbol. Así es tu canal. Y donde estés, así es tu canal, te abremos, no solamente las ventanas, sino que la puerta completa, de nuestro canal, queridísimos amigos. Primero tiempo en disputa, cero a cero, el resultado parcial, de esta Copa de Campeones 2024, balón de Saavedra, arriba la esférica, ganando el cabezazo a Edo, balón de Sánchez, para el conjunto de las Achupayas, pisaba el balón, el número 6, de primera, conjunto gloriano, Aguirre, balón arriba, buscar al chico Sammy, balón del chino, Leiva, va a profundizar, no podía llegar, a conectar tampoco, el rollo Macuina, nenas, va a ejecutar desde el fondo, el capitán Alexi, y allí es, el golero del SAUSA. Don Guillermo, nos quedamos con las ganas, de que le pegara, en vez del pase. Indudablemente, director, claro que sí, inclusive, yo creo que la misma defensa, que es un poco sorpresivo, pero, mira, mira la jugada extraordinaria, de Leiva, porque trató, ver la posibilidad, hizo la mague, para ver a sus compañeros, ahí al entrar, del área grande, y aparece Arena, que no alcanza, a llegar por el costado, derecho. Balón del SAUSA, ojo, balón quería ser filtrado, se cruzaba Saavedra, balón ahora es largo, del Nico Ibarcache, quería proyectarse, por la izquierda, un alma verde, pero va a reponer, Gloriana Vales. Hay una reconvención, a un jugador, el número 21 del SAUSA, fuera de cámara. Efectivamente es Espinosa, que ya es, segunda, tercera oportunidad, seguramente, a lo mejor, un poquito esa ansiedad, un poquito los nervios, que de repente, los pasa, lo hacen pasar, esta cuenta con los roces, con el jugador contrario. Gloriana Vales, atacando, en el fondo, se cruzaba, Piero Velásquez, pero acá lo va a ayudarlo, también, conjunto el SAUSA, y despejando el balón. Gloriana Vales, con la esférica, podía recepcionar, de buena manera, Juan Fernando, y el balonazo, es largo, para que la baje muy bien, Franco Mateluna, en cara, el número 7, va a aprobar, el primero de Spano, interesante, el desprendimiento, por la derecha, del número 7, interesante, lo del ex, con Nacho, en el don Guillermo. Sí, totalmente interesante el chico, esta es la tercera, cuarta oportunidad, que ingresa por el costado derecho, llevándose a su marcador, tiene un tremendo pique, y creo, creo que ahí, como que se jugó la personal, porque ahí, en el punto penal, aparecía el número 11, Ramírez, para ver, si contactaba, de cabezazo, buena llegada, nuevamente, por parte, del SAUSA, Saavedra, balón para Pizarro, el 0 a 0, en el placar, y en el primer duelo, lo ganó, Gloria Navales, de visita, 2 a 1, balonazo largo, quería llegar a Arena, ese balón se perdía, la esférica la va a reponer, el SAUSA del Villoto. Me gusta ese chico, Arena, oye, el número 4, por parte izquierda, siempre con llegada, siempre tratando, toca la pelota, ahí más o menos, tres cuartas partes de cancha, levanta la cabeza, buscando a sus compañeros, ahí, en el área grande, creo que, un jugador, muy interesante, para este compromiso. Balón, en mitad de campo de juego, seguí el, balón, por la derecha, que no es próspero, va a reponer el SAUSA, en este primer tiempo, y nosotros saludamos a Optimiza Muebles, expertos a tu medida, diseñando junto a nuestros clientes, con los mejores materiales, del país, síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram, en arroz, optimiza, guión bajo Muebles, optimiza Muebles, expertos a tu medida. Y ahora, una reconvención al 9, de el SAUSA. Alfaro, sí, justamente, inclusive, por ese gesto, que hace con la mano, no sabríamos, de verdad, creo que va a haber un bote ahí, porque, y a salir jugando la defensa, por parte, del cuadro visitante, ahí justamente, el bote, y ahí va, el portero, para despejar. va a reponer todo el golero, y capitán, el señor Yáñez, el jugador, el capitán del SAUSA, con un paseado en Santiago Bander, Don Guillermo. Acá la falta, bajaban a Cristóbal Sánchez, el número 21, el señor Tomás Espinosa, tiro libre para Gloria Navarra. Lo que pasa es que Sánchez, como es pequeñito, habilidoso, arrastra marcas, muy rápido, arrastra más marca, y por supuesto que sí, le hizo parecido a una Verónica, y ahí justamente, lo engancha, el número 21, Espinosa, cometiendo, el foul. Frente a la pelota, Aguirre juega corto, con el chino Leiva, acá está Alexis de San Antonio, por la derecha, se va muy bien, el Nico Ibacache, saque manual, para Gloria Navarra. Era bueno el engaño. Era bueno el engaño, y ahí es la chispeza, del jugador, digamos, para hacer este tipo de jugadas, como que fue en busca de la pelota, y la deja pasar para su compañero, pero no alcanza a llegar su compañero. Y ejecuta el saque, Manuel Aguirre, lo va bajando Sánchez, esférica en el área, ojo el peligro para el sauce, ataca Gloria Navarra, es el centro de Sánchez, en el fondo el cabezazo de Piero Velázquez, van a probar de fuera. Interesante lo del ex de Cautquenes, de Cristian Aguirre, que estuvo bien el portero, y capitán del sauce, el portero de Alexis Yáñez. Sí, efectivamente, cuando hay muchas piernas ahí en el área chica, cuando están los compañeros tapados, por supuesto que sí, muy buena alternativa de este chico Aguirre. Aguirre, bueno, lo conocemos. Este tercer partido, dos partidos tremendos, uno como local, y el otro como visitante, allá en Coquimbo, creo que ha sido hasta el momento, un tremendo jugadorazo, con esa llegada de peligro. Balón arriba, sin destinatario, y la barra del sauce, que acusaba el número 7, a Franco Manteluna, que le cometía falta, el señor Aguirre, pero no cobraba nada, el juez principal, ya repone el conjunto gloriano, desde el fondo. Una jugada normal, una jugada de fútbol, por supuesto que sí, le puso a Aguirre el cuerpo, a este chico, Mateluna, que es un poquito más finito, más delgado, por eso no cobró, el juez de este encuentro, el supuesto favor. Acá está el chico Maldonado, no podía llegar. Harta imprecisión, a la hora del pase, en profundidad, don Guillermo. Sí, en estos par de minutos, bastante paso impreciso, especialmente, de esos de tres cuartas partes de cancha, buscando algunos de sus compañeros, por ambos equipos, por ambos equipos, está en posición prohibida. Justamente, levantaba el banderín, don Fabio Aray, el asistente número dos, y va a reponer el conjunto gloriano, y nos quedamos con unos saludos, nos saluda ahí por interno, don Sergio Mejías, jugador de Gloria Navales, que jugó la fase previa, a la Copa Chile, mandamos un saludo, a don Sergio Mejías, y también que está ahí, con Chupete, con Chupete Guajardo, nos contaba por interno, que no podían jugar este partido, porque está escrito hace poquito, así que no podían jugar, pero le mandamos un saludo a la distancia, a unos glorianos, que están haciendo historia, por la quinta región también, por la Copa Chile. Indudablemente, hizo muy bien, lo hizo muy bien, nos queda el partido allá en Coquimbo, y para qué vamos a hablar de Guajardo, el goleador, el héroe de esa jornada, con dos goles a título personal, uno, extraordinario, y el otro, como él lo dijo, de repente hay que tener esa suerte, porque con pelo, sin pelo, no sé si le habrá salido, ese tremendo golazo, ¿verdad? El segundo estamos hablando. Balón de Gloria Navales, al chico Sammy, quedaba el balón largo, de primera a Tolosa, jugando en el medio, capturando la esférica, los glorianos, Sánchez, el balón más atrás, con el Chacal Pizarro, abre la última línea, conjunto, de Don Chungareva, a los Saedra, el 0 a 0, que se mantiene en el placar, Sánchez, acá está Leiva, el chino, se cruzaba muy bien, Tomás Espinosa, balón por la derecha, Arenas, Sánchez, nuevamente se cruza Espinosa, acá rebote en el chino, Leiva del Pipe Tolosa, llega a la bocha, los guantes de Yañez, ya va saliendo el número 25, largo, no podía llegar Vildan Alfaro, desde el fondo Saavedra, de primera Kevin Seguil, también Pizarro, Fernando Saavedra, Seguil, el Chiro Leiva, el balón largo, se puede armar la contra del Sauce, por acá de primera, jugando el Guaso Valencia, salía el portero, Araya, se quería remeter al faro, el delantero del conjunto del Sauce. Sí, no va a la buena, llegaba por parte del cuadro del Sauce, son chispazos, pero ahí va, Maldonado, acá está el chico Sammy, va a probar, interesante, el balón del número 8, a los guantes del portero Yañez, que ya va saliendo rápidamente, filtrada la esférica, interesante lo del Guaso Valencia, picaba Mateluna, por la derecha, haciendo el fútbol de la arena, para Gloria Navales, porque lo bajaban de atrás, falta, falta para Gloria Navales, el desprendimiento, por la derecha del Rayo Macuín, de Arenas, va a ser un tiro libre, más que interesante, un tiro libre, restaurante donde Humberto Chamorro, camino de piscicultura, sin números, aladio, los antes, a 20 minutos del control aduanero, camino que te lleva a la minería andina, fue uno de reservas, el más, 56, 9, 79, 67, 16, 83, comida casera de primera, en restaurante donde Humberto Chamorro, fue justamente, el número 9 al paro, con ese tremendo pique, buscando uno, de su compañero, ahí, ya se veía venir, porque, faltaba un paso, y como que, uno, ese, 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 ese cierto, que uno divisa, a la distancia, y a cometer el juego, justamente, se pasó el árbitro, a Miño, podría haberle mostrado, tarjeta amarilla, hasta el momento, no tenemos tarjeta, don Guillermo, hasta el momento, mucho diálogo, bueno, ha sido necesario, correcto, si, hasta el momento, anda bien cerca de la jugada, ahí, una tarjeta amarilla, ahora, mire, estábamos hablando justamente, cartulina, para quien será, cartulina amarilla, vamos a ratificarlo después, en la barrera, sacan cartulina amarilla, a un jugador del sauce, frente a la esférica, para Gloria Navales, Eduardo El Chilo Leiva, pita a los juez, Miño, conecta a Leiva, balonazo a la área, no quería complicaciones, el portero Yáñez, esférica que sale, don Guillermo, la tarjeta amarilla, fue para el número 10, Tolosa, el cuadro del sauce, así es, por ese gesto, le seguimos la jugada, sin perjuicio, que no, no descuidamos, el balón, pero de igual forma, la tarjeta amarilla, para Tolosa, se agradece, esa nota, don Guillermo, el balón es de Gloria Navales, cuidando la esférica, Sánchez, balón más atrás, con Aguirre, de primera, Seguel, del fondo, se cruzaba, Piero Velásquez, se puede armar la contra, el conjunto verde, acá está de primera, jugando Mateluna, balón para Vildan, Alfaro, en el área, se cruzaba, el pancho Arenas, salía el portero Raya, tranquilidad en el fondo, para Gloria Navales, buen cierre, don Guillermo, buen cierre, inclusive, por ahí, creo, creo que la velocidad, de este chico Alfaro, yo creo que el último toquecito, podría haber sido, un poquito más corto, pero, ya habían llegado, este chico, número 24, Saavedra, y el número, su capitán, el número 7, que viene siendo Pizarro, a él, justamente, le hizo el favor, este chico Alfaro, a Pizarro, 0-0, en el complejo municipal, Luis Gómez Carreño, la vuelta, octavo de final, de Copa de Campeones, Roberto Gómez Catalana, en el fondo, Pizarro, lo iba a presionar, Vildan Alfaro, saque manual, para el conjunto, Gloria, no, yo creo que, a rato, es bueno, lo que está haciendo, el cuadro del sauce, no dejarlo pensar, no dejarlo, que juegue la pelota, sino que siempre, de ganarle la anticipación, y molestarlo, y eso es típico, en busca, del balón. Ojo, que captaron balón, en el conjunto del sauce, se van a probar, de fuera el balón, que iba con una rosca, pero no fue problema, para el Pipa Araya, ya tiene el golero, el número 1, de los goles navales, la bocha, y nos quedamos con un saludo, para un muchacho del Dinamo, para Matías González, que nos saludaba, por interno, nos decía, y nos comentaba, que empataron 1-1, la semana pasada, en el litoral de Maitecillo, con el conjunto, local en ese encuentro, le mandamos un saludo a él, y a todos los muchachos del Dinamo, que nos están viendo, por la transmisión de Telefútbol. Un gran saludo, para todo ese tremendo equipo, para los dirigentes, y por supuesto que sí, se trata, de un equipo, extraordinario, el Dinamo de Quillota, ¿quién no se recuerda, de esos grandes jugadorazos, como el Dinamo de Quillota? Y le mandamos un saludo ahí, al Mati, y el patrón González, extraordinario patrón, vamos, que se puede, desde el fondo, va saliendo Saavedra, balón limpio, Seguiel, Kevin, más atrás la esférica, para combinar con su portero, que es Filipe Araya, complejo, Luis Gómez Carriño, completamente lleno, en esta Copa de Campeones, Araya, Saavedra, en el primer duelo, en el partido de ida, Don Guillermo, ganó la visita, 2 a 1, goles del forastero, del número 21, Aguirre, y de su capitán, el Chacal Pizarro, y el descuento, para el conjunto del SAUS, el conjunto verde, Franco Matiluna. Yo creo que, lo que está haciendo, verdaderamente, Gloria Navales, ya sabe que cuenta, hay un resultado a su favor, no se está exigiendo, probablemente, a lo mejor, el 100%, como debería de estarlo haciendo, está jugando, nada más que con la experiencia, que ha adquirido, a través de la Copa Chile, a través del campeonato, de los clubes campeones, porque ese toque, ese ahorir la cancha, y girar la pelota, es cuando se necesita, para que el otro equipo, haga el desgaste. Interesante, el duelo de Paul Fernandóis, con el Piero Velázquez, rebotaba la pelota, el número 17, se va a venir, el primer chilo de canto, que va a corresponder, al conjunto gloriano. Sí, efectivamente, bueno, sabemos, el juego realmente, el jugadorazo, que este chico Velázquez, por lo tanto, se encontró con Fernandóis, la velocidad, y el gran, el gran, el chico Velázquez. Va a pintar el juez Miño, el córner efectivo, Pizarro, que no podía conectar, desde el fondo, un alma verde, doble instancia, la Inga Ete, defendiendo por el sauce, bajaba, no un gloriano, el balón, seguía efectivo, a cargo de Giuseppe Malatesta, y acá para las acciones, el juez principal, jugador de Gloria Navales, con problemas físicos. Sí, efectivamente, fue mal donado, cuando le puso la pelota, a su compañero, al despejar, le tocó justamente, el pie al número 20, este chico, iba a cache, pero felizmente, no hay foul, ni mucho menos, tarjeta amarilla, para el número 20, y ahí justamente, como el jugador, estaba caído, hizo parar el juego, y ahora, viene el bote, que lo da, el señor Miño. Don Felipe, le hago una consulta, Don Felipe, diga, Malatesta está en el banco, Giuseppe Malatesta, está jugando, con la dorsal número 9, es el puntero derecho, y está oficializando, el escuadra de Don Claudio, el chungarevaro, de titular, se lo agradezco mucho, el ex jugador de Leyera, inclusive, en estos par de minutos, ¿cuántos minutos llegamos, señor director? 26, a los 26 minutos, fue el primer tiro, la primera llegada de peligro, que le hizo, este chico Malatesta, por el costado, derecho. Ojo, balón filtrado, del número 15, del señor, el guaso, Leiva, del Pipe, en el fondo, auxilió, el Fernando, Hernano Saavedra, lleno de canto, para el conjunto, del Souser. Es el segundo Pipe, muy buena llegada, por parte del Souser, nuevamente, que por el costado derecho, está tratando, es la posibilidad, de Auril, el marcador, y yo creo, que a Auril, el marcador, se pondría, extraordinario partido. Ojo, el balón, al primer palo, se cruzaba, el capitán Pizarro, le ganaba, el anticipo, justamente, al guaso Valencia, el tercer tiro de canto, que va a corresponder, para el conjunto, del Bellotto. Ojo con Valencia, ojo con el número 11, Ramírez, que son, una altura extraordinaria, ahí está, arriba, el cabezazo, queda el balón, todavía, en el área, la gloriana, caía el número 11, Pablo Ramírez, sin falta, acá va a llegar, con lo justo, Mateluna, Franco, desde el fondo, Velázquez, el zurdazo, cabezazo de arenas, anticipo, del Pipe Tolosa, cruzando la bocha, tuvo problemas, para bajarla, Franco Mateluna, sí señor, el centro, que va a venir, del Nico de Bacachi, no podía, desde el fondo, a Edo, complemento de Espinoza, que bueno es el pase, para Mateluna, centro atrás, le va a quedar un verde, el taco del Vildan, acá se va, a perfilar, Valencia, Vildan, interesante, lo del Sauce, sin dar rebote, el portero, el Piparaya, me gustó, me gustó la llegada, por parte del Sauce, una triología, futbolísticamente, donde la tocó, este chico, el número 7, que viene siendo Mateluna, posteriormente, detaco, el número 9, Alfaro, y aparece, ¿quién? Aparece el número 15, Valencia, para ver la posibilidad, pero, hasta el momento, no hay goles. Una falta, que le hacían a Pablo Ramírez, el dorsal número 11, tiro libre, en mitad de campo de juego, para el conjunto verde, y nosotros, salvamos, a Potiería, donde el Charly, ubicadas en el centro, de Yaiyay, en Salvador González, 264, detrás del ancla, fueron desde el Iberi, el más 56, 9, 52, 64, 11, 61, promociones de primera, en Botillería, donde el Charly. Como que de a poquitito, está tomando la maneja, el partido, el cuadro del Sauce, y ha sido 3, 4 oportunidades, pero no ha tenido, la última puntada, y ven, tiro libre, arriba, el balón de Espinosa, cabezazo en el fondo, de Aguirre, balón de Sánchez, se puede armar la contra, de Gloria Navales, espera el chico Sammy, espera Fernando, y continúa Sánchez, que lo anticipo en el fondo, impecable de Piero Velásquez, jugando por la derecha, Iba Cache, balón filtrado, pero va a salir el Pipa Araya, balón de Gloria Navales, en el fondo del conjunto Chupagino. ¿Qué oportunidad perdió este chico número 6, por parte Sánchez? está bien, sabemos la calidad de jugador, lo habilidoso, pero a veces uno peca exceso de confianza, y ese exceso de confianza, fue el que perdió la pelota, teniendo a 3 de sus compañeros, estaba Maldonado, estaba Arena, y estaba, cuidado, ojo se viene, el conjunto del Sauce, balón para Vilda, no se ponía de acuerdo, el número 9, el faro, también se proyectaba el Guaso Valencia, interesante la remetida de los verdes, era muy buena la llegada, muy buena la llegada, y acá se viene nuevamente, Ramírez, que se cambió de banda, la marca de Aguirre, levantaba la banderola, el asistente número 2, el señor Fabio Araya, le cobraba en falta, al conjunto de Glorias Navales, qué posibilidad parece, lo que pasa, lo que pasa, que su compañero, está reclamando el número 21, este chico Aguirre, está justamente reclamando, a sus compañeros, aquí en el medio campo, porque ahí se perdió la pelota, ahí perdió la pelota, y me da la impresión, que está lesionado, ¿por qué? porque se ha exigido mucho, este número 21, ya lo habíamos dicho, dos partidos tremendos, entre el cuadro de, Miramar de Coquimbo, y ahora estaba haciendo, un tremendo, un tremendo partido, y me da la impresión, que está un poquito, lesionado, hablamos de las sustituciones, del conjunto de Glorias Navales, la presentamos, gracias a, Centro Deportivo CF Sport, la banca del conjunto, de las Achupayas, Arquero Suplente, número 99, Alex, Axel Cariaga, número 18, para Tito Aros, número 33, y un posible de sustituciones, Matías El Rotón Pérez, 22, para Esteban Ponce, 5, para Edgardo Pastene, y cierra la banca, el conjunto de Glorias Navales, el número 2, el ex de San Antonio, y el ex de Arica, Jaime Lobos, presentamos también la banca, del conjunto del Sauce, gracias a, Miramar que es a Pirona, Arquero Suplente, número 1, Brian Valdebenito, 18, para Fabián Castillo, 6, para Nicolás Ejáñez, 5, para Alex Puebla, 12, para Pablo Bozaña, 4, para Diego Aros, 3, para Bruno Baratini, 19, para Alberto Muñoz, y cierra la banca, del conjunto del Bellotto, número 14, Ignacio El Nacho León. Créeme Pipe, director, créanme que verdaderamente, yo creo que no están muy tranquilos, los chicos de Glorias Navales, porque verdaderamente, 5, 6, 7 jugadores, concurriendo a su director técnico, hay 2, 3 jugadores, haciendo esos gestos, de mala onda, en qué sentido, de que no nos ha salido nada, que toquemos la pelota, que juguemos, y creo, creo que el resultado, de este chico, Aguirre, es justamente, donde se ha exigido, demasiado, por, esos, desperdicios, que ha hecho, el medio campo, por parte de Glorias Navales, es ahí, a donde ha perdido, totalmente, el balón. Se reincorpora, el número 21, lateral izquierdo, Gloriano, el exe de Cauquere, Cristian Aguirre, con dotación completa, la escuadra de Glorias Navales, también así, la escuadra del Sous, en este primer tiempo, 0, 0, ya, en el minuto, 32, arriba la esférica, Saavedra, y el cabezazo, le va a quedar acá, y va a Cache, ojo en el área, que sale el Pipe, y se conectaba, en el área, el número 9, Dieldana, Alfaro, Reta, le pone un ruido alto, en el fondo, el Pipe Araya, para que despierte, el conjunto gloriano, estuvo cerca el Sous, y el balón, se va a ir al cuarto, Chiro de Canto, que va a corresponder, a los muchachos, de la asociación, el Villoto. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, ahí está la apertura, del marcador, que buena, que buena, yo creo que ahí está, viene el cuarto tiro, ¿quiere el Pipe? Balón al área, va a ir al segundo, ¡pah! Lo saltaba, el número 8, Axel, ha ido, pero sin poder conectar, esa esférica, y va a reponer, Gloria Navales. Créanme, querísimos amigos, discúlpenme, pero créanme, de que yo veo un poquito relajado, el cuadro de Gloria Navales, yo creo que está jugando, en razón al resultado, del partido anterior, porque, en reiteradas oportunidades, como que se irritan ellos mismos, como que el medio campo, lo han perdido, porque no le ha permitido, al cuadro del Sous, hacer su juego, la anticipación, siempre, dos o tres jugadores, con el más habilidoso, y bueno, ahí yo creo que ha perdido, toda la sintonía futbolística, el cuadro de Gloria Navales. Aedo, para el Sous, por acá Ramírez, centralizando la esférica, con el Guaso Valencia, abren por la izquierda, balón largo, no se podían conectar, con el número 7, con Franco Mateluna, y nosotros saludamos, a Cultidron, pulverizaciones aéreas, con su dirección, los espinos, número 16, el Roble Yay Yay, página web, www.cultidron.cl, y el correo, cultidron.com, y su fono de contacto, el más 56, 9, 88, 79, 11, 78, cultidron, pulverizaciones aéreas. Un saludo también, para la panadería, La Exquisita en Quillota, que nos ve en este momento. Se hace presente, en Copa de Campeones, Roberto Gómez Catalán, en panadería y pastelería, La Exquisita, estamos ubicados, en la Villa Poetiza, en el pasaje, Jerónimo Godoy, número 911, en la ciudad de Quillota, ya lo sabes, panadería y pastelería, La Exquisita, atendido por su propio dueño, y cuando se venía del sauce, interesante, la patria del conjunto del Bellotto, avisa, pero en serio, Don Guillermo. ¿Qué oportunidad ha perdido el sauce, Don Guillermo? Ya no es una ni dos. Sí, y no es interesante, no es interesante, yo creo que Mateluna, hizo lo justo preciso, pero desgraciadamente, ahí el número 9, Alfaro, otra vez con problemas, con los defensores, del cuadro de Gloria Navales, y ahí, si él nos dio participación, Chacalito de los Ánimos, el número 11, el conjunto del sauce, Pablo Ramírez, lo sacan ahí también, el problema con el capitán, el Chacal Pizarro, que lo calman, entre Franco Mateluna también, y lo va a encarar el número 13, que es el señor Alain Gaeta, el central del conjunto del sauce, por el momento está todo en pausa, está Eduardo Chino Leiva, en el gramado del sintético de Luis Gómez Carreño, primer tiempo 0 a 0, se exaltan los ánimos, Alain Gaeta, que se cae. Oiga, pero el cachetazo clarito al Chacal, hay que calmar los ánimos. Sí, sí, efectivamente, pero yo creo, yo creo que aquí, no quiero responsabilizar a uno solo, sino que, yo no sé por qué, este chico Alfaro, que ya ha tenido dos o tres conversaciones con el juez, ha tenido dos o tres oportunidades, rencillas, digamos, con los jugadores de Gloria Navales, inclusive, él fue, el que le dijo al foul, al capitán Pizarro, en una jugada muy buena, llegada que yo lo dije, aquí tendría que haberle mostrado a tarjeta amarilla, porque se había visto que era el nivel foul, y aquí, sin perjuicio, que él va, no tiene por qué meterse, si hay otros colegas, otros compañeros que están en discusiones, sálgase, sino que va, y le echa un poquito más de aire, a esa llamita, ¿para qué? Tratemos de evitar, amigo mío, y demostremos que por algo, están en un campeonato de clubes campeones, y, pero no esta mala onda, cierto, que a veces los nervios, a veces las ansias, cuando no salen las cosas bien, a veces los lleva, a cometer ciertos errores, pero, hasta el momento, lo habíamos dicho, no había tarjeta amarilla, solamente una, para este chico Tolosa, está llamando a Chacarra, correcto, ¿a cuánto? Eduardo Pizarro, está llamando al capitán, no, está conversando con el juez Piño, Eduardo, el Chiro Leiva, ahí se juntaron los dos, otra vez, entre Alfaro, y Pizarro, no sé si fue él, pero le llegó clarito, un cachetazo ahí, quedó ahí nomás, pero, pero bueno, le sigue diciendo cosas, Eduardo, ahora se está alejando, oye, don Guillermo, estas cosas sabemos que existen acá en el fútbol, lo veo con una cara usted, tarjeta amarilla, para el número 19, Leiva, le mostró la tarjeta amarilla, Leiva, ahora, se va a dar vuelta, el número 21, tarjeta amarilla, para Espinosa, o sea, dos tarjetas amarillas, y una para Gloria Navales, sí, tenga, tenga, y fijémoslo bien, oye, sin perjuicio, que no quiero, no quiero, a ver, cómo se, una palabra, porque verdaderamente, Alfaro, si sigue Alfaro con esa actitud, y se va a encontrar, va a tener que encontrarse, con este chico Pizarro, porque Pizarro, es el central que tiene Gloria Navarro, y por supuesto, Navarro, este chico Alfaro, es el centro lantero, por lo tanto, más de alguna vez, se van a tener que encontrar, y ahí, ojalá, no salgan chispas. Somoteles Fútbol, 100% Mater, disfrutemos juntos, balón que ya se pone, en ruedo, y queda todo el segundo tiempo, correcto, jugando de primera, Gloria Navales, acá está Leiva, sigue, Lex Everton, balón para Sánchez, Cristóbal, quería conectar, con un borde interno, de su pierna derecha, balón cauto, balón pleno, que ya sale del campo de juego, y va a reponer, el golero, el número 25, en el conjunto, el sauce, don Alexis Yáñez. Buen chispazo, vamos a decirlo así, buen chispazo, por parte de Gloria Navales, entre Leiva, que trató de ponerle la pelota, a su compañero Sánchez, para ver la posibilidad, de algún daño, pero desgraciadamente, le salió, demasiado débil, como que, créanme, que a lo mejor, la misma sancia, los mismos nervios, de este partido, yo creo que ha ido, como absorbiendo, a los jugadores, de ambos equipos, no solamente a Gloria Navales, o al sauce, ambos han perdido, esos bonitos, 20 minutos, que hemos visto, del primer tiempo. Balón para Sammy Maldonado, ojo con el ocho, ganando en el fondo, muy bien, a la Inga Este, complemento de Tolosa, la bajadita por acá, del Guaso Valencia, bajaba la número 15, sin falta, viene a buscar, a buscar una bocha, Bildan, acá está el faro, continúa el número 9, la marca, el capitán Pizarro, la bocha, que se escapa, un nuevo chiro de canto, va a ser el número 5, para el conjunto del sauce. Así es, y va justamente, Mateluna, para ver la posibilidad, de algún cabezazo, algún rebote, ahí, en el área chica, del cuadro, el Gloria Navales, vamos a ver, que pasa en este, corre el balón al área, segundo palo, saliera, y al Pipe, se elevaba por los cielos, de Gómez Carreño, y se quedó con la bocha, entre sus guantes. Un partido, de campeonato, clubes campeones, un partido, donde, es que yo me quedo, con los primeros 20 minutos, del primer tiempo, verdad, ambos equipos, haciendo rodar, haciendo girar, la pelotita, de un costado a otro, se habían visto, buenas jugadas, buen toque al balón, la habilidad, lo talentoso, pero, esto, esto como que, el empate, y, la última, puntada final, es lo que le ha ido pasando, la cuenta a ambos equipos, porque hay pases al contrario, y bueno, esperemos, que esto ya, pase, y lo dediquemos, puro a jugar, ese hermoso fútbol. Esperemos, si hay alguna jugada exquisita, como, el trabajo que realiza, Panadería Exquisita. Vamos a Panadería, y Pastelería la Exquisita, estamos ubicados, en la vía poetiza, en el pasaje, Jerónimo Godoy, 911, Ciudad de Quillota, ya lo sabes, Panadería y Pastelería la Exquisita, atendida por su propio dueño, y el tiro libre, para Gloria Navales, conjunto de las Achupayas. Tres cuartas partes de cancha, donde la pelota la recibe, el número 15 Valencia, por parte del Sauce, y en ese botecito, le da en la mano, por lo tanto, de frente, está Miño, inmediatamente, cobra la mano. Son tiros libres, centro deportivo Cefesport, para el conjunto de Gloria Navales, sin barrera, el Chilo Neiva, que está frente a la Esférica, se va, está al lado de él, Seguiel, juega corto, Leiva, y la Vivada, uf, 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 gritaban en la galera, del conjunto de Gloria Navales, era la Vivada, don Guillermo, del conjunto local, interesante. Así es, era la Vivada, la chispeza, de este Leiva, que se jugó la personal, de verdad, no quiso involucrar, a alguno de sus compañeros, sino que no buscando también a media altura, o por altura, no, sino que a ras de piso, donde hace daño, y duele mucho, a los porteros. Ojo que acá, fuera de cámara, Bildan, que fue a cabecear arriba al aire, con el Chilo Leiva, Bildan al faro, le pide disculpas, al Chilo Leiva, porque le entró fuerte, y él estuvo consciente, pero le pide disculpas, don Guillermo, es consciente de eso, y el fútbol está en par ahora, estas son las fichas del fútbol. Sí, efectivamente, eso es cuando uno va, a la altura, digamos, busca el cabezazo, desgraciadamente, a veces, uno se puede quedar, uno salta más que el otro, lo pasa a llevar por la compulencia, pero aquí, desgraciadamente, son más o menos los dos, de la contextura física, por lo tanto, creo que ahí va, al faro en el área, salía a anticipar los pizarros, de primera, el número 9, los guantes del Pipa Araya, nuevamente, avisa el sauce, qué sorpresa, qué sorpresa, ese tiro al faro, por el costado izquierdo, entró, y de primera, ahí, le metió el puntazo, el pie derecho, pero ahí estaba, ¿quién? Araya, para atrapar el balón. Acá ganando en el fondo, Axel Aedo, y jodeaba la pelota, Sánchez, Fernando, y Salaria, balón que iba, con un poquito de chanfle, iba tocado, y va saliendo ya, y desde el fondo, para el sauce, el 0-0 en el placar, cuando ya vamos a cumplir, estos primeros 45 minutos, Pizarro, la marca de Alfaro, sin falta, Saavedra, fuerte en el fondo, muy bien, ganando la pelota, el número 24, balón arriba, pero estaba todo, inhabilitado, ojo, van a ver al jugador, el juez de Teco Tejo, paraba las acciones, el juez Francisco Piño, no se había percatado, el delantero de Gloria, cuando se arremetía, con todo Gloria Navales, sí, efectivamente, fue la disputa, muy fuerte, muy, mucha potencia, en ese despliegue, con el balón, apegado a los pies, por lo tanto, ahí pasó a llevar, a su contrincante, inmediatamente, que estaba, de frente, viendo la jugada, tarjeta amarilla, 24, Saavedra, Saavedra, 2 y 2, en tarjeta, don Diego, sí señor, va a ser, un tiro libre, para el sauce, un tiro libre, centro deportivo, CF Sport, con su fondo de consultas, el más 56, 9, 64, 41, 57, 55, con su dirección, Los Ángeles, 279, Santa Julia, Zumba, Karate, boxeo, entrenamientos, personalizado, todo eso y más, en el centro deportivo, CF Sport, seguramente, que Saavedra, le estaba dando, le estaba comunicando, la jugada, como se llevó el balón, exceso de potencia, claro, porque pasó a llevar al jugador, sin perjuicio, que no le hizo Fau, pero, ahí viene el tiro libre, Pipe, Velázquez, frente a la esférica, para el verde del sauce, el balón arriba, polletazos de Araya, no quería complicaciones, en el fondo, el golero Gloriano, la primera Velázquez, pero acaba apareciendo, el Guaso Valencia, no podía ganar, el ex de Lota, Saque Manuel, que ya ejecuta, el Nacho Ibacache, salía a buscar la bocha, Saavedra, Saque Manuel, que va a ejecutar, Alex Aedo, Axel Aedo, el conjunto del sauce, que lo empata, cero por cero, en el complejo, ¿Qué tal amigos? Ya estamos de vuelta, estamos de vuelta, sufrimos un percance, ahí se nos cayeron las cosas, menos mal que, no se rompieron, ni mucho menos, era lo que nos tenía que pasar, parece, así es que, y justo cuando se cayeron las cosas, y obviamente se cayó la transmisión, terminó el primer tiempo, así que no se perdieron de nada, ya estamos de vuelta, tranquilamente, para poder respirar, y así poder vivir, desde el principio, el segundo tiempo. Gracias señor director, sí, efectivamente, ya están los equipos, acá, en la cancha, a la espera, del trío, de jueces, un percance, importante, llamémoslo así, pero felizmente, para ustedes, queridísimos amigos, esa fuerza, esa sinergia, que ustedes están, con tu canal, telefútbol, vamos, con este segundo tiempo, completísimo, nada más que se, se perdió, y se terminó, una vez, ya finalizado, el encuentro, ahí como que, vino un pequeño, un pequeño, remesón probablemente, y desgraciadamente, computador, volando, los micrófonos, pero de todas maneras, nuestro técnico, nuestro director, ya estamos al aire, para llevarle, ¿cuál es, el trabajo, en este segundo tiempo, ¿cuál es, el método, de, Juanito Aro, para ver, la posibilidad, de, la apertura, en este segundo tiempo, y ya, empatar el partido, vamos a ver, el criterio, de, Glorias Navales, y efectivamente, va a seguir, con esa pequeña, ese pequeño relaj, llamémosle así, en favor, del, triunfo, del primer compromiso, porque verdaderamente, más vale, los primeros, 20 minutos, donde se vio, un buen partido, buen toque al balón, bonito, girar, el balón, para allá, para acá, buen toque, pero, desgraciadamente, me da la impresión, que, le fue, esa sancia, ese nerviosismo, de no perder el balón, como que le pasó la cuenta, pero, ya estamos, ya estamos, instalados nuevamente, con nuestro, relator, Pipe, nuestro director, que se la está jugando, para llevarle, nítidamente, este segundo tiempo, y por supuesto, este pequeño, comentarista deportivo, Guillermo, Terremotín, le da, nuevamente, la bienvenida, queridísimos amigos, a esa cantidad, de seguidores, que tenemos, para este segundo tiempo, va a ingresar, don Guillermo, a la escuadra, de glorias navales, el número 2, Jaime Lobos, si, aún no sabemos, quién es el que, realmente se retira, me parece que, tres, seis, siete, ocho, nueve, si, ahí ya ingresa, el número 2, Lobos, en la escuadra, el sauce, ingresa el número 14, Ignacio Leona, dos cambios, uno por cada escuadra, don Guillermo. Sí, efectivamente, yo creo que ambos directores técnicos, se la van a jugar, en este segundo tiempo, ya que, el término, casi, los últimos 15 minutos, del primer tiempo, ahí hemos visto, como que se haya perdido, esa sintonía, futbolística, de ambos equipos, y esperemos, esperemos, este segundo tiempo, igual que nosotros, retomar, el ciento por ciento, lo que es, este segundo tiempo. Sigue siendo las últimas revisiones, el árbitro, para poder, vivir este, segundo tiempo, que va a ser, muy intenso, igual que el primero. Don Guillermo, al parecer salió, Sammy Maldonado, el número 8, en la escuadra de Gloria Navales. Sí, no lo vemos, sí, efectivamente. Por Jaime Lobos, el número 2. Por el número 2, Lobos. La cuadra de, el sauce, hay que verificar, quién, ya no está en el campo de juego. Pero ingresó el número, el número 14, el Nacho León, en el conjunto verde. Segundo tiempo, que se van a venir, por la pantalla de Telefútbol, 100% amateur, disfrutemos juntos. 0 a 0, el marcador, en el, en el, en el global, 2 a 1, lo gana, momentáneamente, Gloria Navales, 0 a 0 acá, como decíamos, en el complejo, con Luis Gómez Carreño, y con amigos todos, amigos todos, de Telefútbol, 100% amateur, disfrutemos juntos, empieza a rodar la pelotita, en este, segundo tiempo, entre los lugares navales, el conjunto rojo, 0, 0 también para el visitante, que viste, completamente de verde, el sauce de la asociación, el villoto. Jaime Lobos, de primera, pero acá aparece el bambino, mala testa, de primera jugando también, Cristóbal Sánchez, se arremete, Rayo Macuina, acá está arena, entrando a la área, ojo en el vértice, balón más atrás, el bambino quiere probar, Paul Fernández, elevado lo del número 14, pide las disculpas pertinentes, va a reponer el sauce del villoto, desde el fondo. Buena llegada, buena llegada, buena presentación, este segundo tiempo, por intermedio Gloria Navales, ahí entre dos, una dupla, el número 9, más la testa, que lo veíamos muy poco, en el primer tiempo, y se dieron cuenta, queridísimos amigos, cuando yo hablo, de que el jugador, y los goles, de cualquier forma valen, inclusive de puntete, se dieron cuenta, que Fernández, de afuera del aire, le pegó un puntete, para ver la posibilidad, si está en el marcador presente, se dieron cuenta, ya, eso es, Fernández, que vamos a ver, en este segundo tiempo, porque el primer tiempo, lo habíamos echado de menos, parece que, parece que todos los delanteros, están un poquito, con la rienda un poquito tirada, porque no se han soltado, en el primer tiempo, y vamos a ver, este segundo tiempo, con parte, del cuadro, el sauce, como gloria navale, que se suelten, a jugar fútbol, como está el fútbol, 100% amateur, disfrutemos juntos, balonazo de pizarro, anticipo de arenas, o se junta, con el bambino, mala testa, de primera arena, nuevamente en el área, el bambino, arriba, gritaban de la galera, de las achupeyas, de los glorianos, se arremetía en el área, al polfernandois, en la marca, Axel Aido, era interesante, lo del número 14, que es interesante, que triología futbolística, por parte de Gloria Navale, primeramente, arena, luego, mala testa, mala testa, vio a su compañero, ahí, el entrar, el área grande, a Fernando, y Fernando, y de primera, pero no le pudo darle, la dirección, para poder batir, se mantiene, el 0 a 0, en el placar, en el resultado global, 2 a 1, lo gala Gloria Navale, que necesita, don Guillermo, la escuadra del Sauce, solamente un gol, para llevar, estos lanzamientos de Benales, así es, yo creo, que ese, es el resultado, por eso, de repente, como que uno, echa de menos, esa fuerza, ahora, se lo digo honestamente, no les he gustado, para cualquiera de los dos, de los dos equipos, abrir el marcador, vamos a ver la reacción, del que convirtió el gol, y vamos a ver la reacción, del que rellenó el gol, saque de manos, que ya lo va a ejecutar, el pipe Tolosa, para el Sauce, arriba pelea la pelota, ganando Pizarro, no podía Bildan al faro, la segunda pelota, y el amague de Tolosa, centralizando la esférica, jugando de primera, al recién ingresado, el Nacho Leona, acá desde el fondo, a la Inga este, balonazo, le va saliendo el pi para ella, quería ir a anticiparlo, el número 7, Franco Mateluna, está jugando desde el fondo, y va a jugar, mejor dicho, Gloria Navales, en este segundo tiempo, si me da la impresión, ah no, 17 está atrás, si, está Velázquez, está con Gaete, jugando el central, cuando justamente veíamos, la falta, el anticipo de Alain, la disculpa es pertinente, va a ser un tiro libre, en mitad del campo de juego, para la unión, Gloria Navales, Aguirre, pinchaba la esférica, Paulo Ramírez, saque manual, Sánchez, continúa Cristóbal, y la marca Gaete, el número 6 al suelo, sin falta, se escapa la bocha, va a reponer, el conjunto del sauce, y nosotros, se lo vamos a, panadería y pastelería, la exquisita, estamos ubicados, en la vía poetiza, en el pasaje, Jerónimo, Godoy, número 911, en la ciudad de Quillota, ya lo sabes, panadería y pastelería, la exquisita, atendido, por su propio dueño, desde el fondo, Gloria Navales, Seguiel, Saavedra, se va a complementar, con el Pipe Araya, que va saliendo corto, con campo abierto, para el ex, de Trasandino de los Andes, para el Chacal Pizarro, Seguiel, nuevamente para, Pizarro, Balonazo, y también al saque manual, el asistente número 2, Don Fabio Araya, se escapó la bocha, Pipe, el jugador que salió, en el cuadro, de Club Deportivo, el sauce, es el número 21, Espinosa, que tenía tarjeta amarilla, ingresó el número 14, León, o sea, va a descansar, el ex, de Rosario Central, Zapatitos Verdes, está descansando, el señor Espinosa, en el cuadro, del sauce, por acá el balón, el número 8, de Aedo, combinando más atrás, con un ex, con Piero Velásquez, Gaete, Alain, 0 a 0, el resultado, en este sintético, de Luis Gómez Carreño, jugando el Nacho Ibacache, interesante la esférica, para que corra, el Nacho Leona, se cruzaba, y no quería problemas, el señor Saavedra, Fernando, o sea, que Manuel Quillaz, efectivo el sauce, Ibacache, y el balonazo, podía llegar, Vildan Alfaro, en el fondo, el golero, de Gloria Navales, que es el Pipa Araya, 0 a 0, en este segundo tiempo, don Guillermo. Sí, efectivamente, 0 a 0, no hemos visto, nada, digamos, de otro mundo, solamente, se retoma, el partido, que habíamos visto, en el primer tiempo, donde pases para allá, buen toque al balón, en el medio campo, ahí, tres cuartas partes de cancha, el cuadro del sauce, nuevamente, toca, abre la cancha, el cuadro rojo, pero, sin hacer daño, o por lo menos, tratar, de abrir el marcador. Van jugando de primera, los glorianos, no podía llegar, por la derecha, por el ala derecha, del ataque, el rayo McQueen, Francisco Arena, saque manual, para el sauce, que lo sigue empatando, 0 por 0. Yo no sé, verdaderamente, si, qué puesto está jugando, Fernando, porque lo estamos viendo, por acá, cuando Fernando, siempre, a mí lo que me gusta, es como puntero izquierdo, por siempre, por la punta izquierda, por esa velocidad, esa habilidad que tiene, pero, se junta mucho, acá con Malatesta, y por supuesto, con este chico, Arena, acá en el sector derecho. Le cometían falta, el faro, al número 9, ya se pone de pie, el centro delantero, del conjunto del sauce, y le mando un saludo, don Guillermo, en el tablón virtual, don Guillermo Vázquez, un saludo para Terremotín, tocayo, me dice, el amigo que reparte el pancito. Ah, sí, gusto saludarlo, queridísimos amigos, un placer, aquí estamos, en mi pasión, en mi, vocación, es mi vocación, por el deporte amateur, llevándolo a usted, a través de tu canal, por amigo mío, gracias por ser parte, de este equipo deportivo, así es tu canal, así es tu canal, Telefútbol. ¿Cómo será tan así, don Guillermo? Que hasta nos esperaron, que arreglaron al entuerto. Se lo agradecemos a toda la gente, que se está conectando, ya 545 personas, y subiendo, para que también compartan, la transmisión, en este segundo tiempo, y no nos fuimos, estuvimos, problemas técnicos, y ya volvemos, ya estamos al aire. Ni siquiera era de señal la cosa, pero bueno. Y también en la semana, si gusta, la muchachada del sauce, o la muchachada del club de navales, poder revivir este cotejo, en Full HD, nuestro canal de YouTube, lo importante es que, no se hizo tiranada, cuando va el sauce. Se viene, Mate Luna, ojo en el área, Alexio Conconacho, en el balón al segundo, ¡Palo! Y de la línea, la sacaba Saavedra, volaba el portero Araya, interesante la remetida, se prende este cotejo, porque también se vio, la unión gloria navales, en el ataque. Fernan Dois, la marca del Nacho, iba Cache. Continúa Alexia, de Trinidad del Imache, entre dos, no podía pasar, en el fondo, se barría la Inga Ete, las pelotas, Gloriana con Sánchez, Seguel, nuevamente para, el número nueve, que la pizarra es buena, de Giuseppe Malatesta, en el fondo, se cruzaba muy bien, el Guaso Valencia, Mate Luna, continúa Franco, balón que no era próspero, desde el fondo, pizarro complemento de Arenas, y en el fondo, Fernando Saavedra, jugando de primera, con Jaime Lugos, repartiendo el fútbol, el ex jugador, de San Antonio Unido. La primera llegada, por parte del Saavedra, o sea, qué lindo, qué manera de llegar, pero desgraciadamente, no llegó Ramírez, para ver la posibilidad, de abrir el marcador, y en segunda instancia, una buena jugada, parece que me escuchó, Fernando, hoy, siempre la jugada de él, es allá, como puntero izquierdo, allá tiene la habilidad, allá tiene, esa velocidad, que inclusive, en pies de ellos, entre dos o tres jugadores, no lo podían parar, hasta que le cometieron, el foul, anteriormente. Saque Manuel, Centro Deportivo CF Sport, con su fono de consultas, en más, 9, 64, 41, 57, 55, dirección Los Ángeles, 279, Santa Julia, Zumba, karate, boxeo, entrenamientos personalizados, todo eso y más, en el Centro Deportivo CF Sport. Desde el fondo, ya llegó un poquito, de complicaciones, pero ya va saliendo, el golero, y capitán del sauce. Desde el fondo, Velázquez, va saliendo Piero, un zurdazo, por acá, la recepción de Mate Luna, se cruzaba el bambino, Giuseppe Malatesta, Saque Manuel, que va a ejecutar, el Pipe Tolosa, para los verdes. Se encuentra, un poquito lesionado, Seguel, de su pie, me da la impresión, el pie derecho, por ahí anda cojeando, así que, en cualquier momento, puede haber un cambio, en Gloria Navales. Cambio para el conjunto, de Gloria Navales, en ese puesto, tiene a dos, tiene al Tito A, lo cual a dos al número 18, y también cuenta con, Esgardo Pastene, que es el número 5, la escuadra de Gloria Navales. No, y en el primer tiempo, fue un tremendo jugadorazo, un tremendo jugadorazo, no, no pasó nada. Quería jugar de primera, el Bambino con Sánchez, bajaba el número 6, continúa el ataque del Sauce, salía Araya, a destiempo, el Pipe, ojo con Franco, Mate Luna, y lo tocaban sin falta, dictamina Juez Miño, el ataque de Gloria Navales, el Bambino, entre dos, quería pasar, lo bajaba el número 10, el Pipe Tolosa, también cerraba la jugada, el Nico, iba a Cache, tiro libre para Gloria Navales, es un tiro libre, panadería y pastelería, la exquisita, estamos ubicados en la Villa Poetiza, en el pasaje Jerónimo Godoy, número 911, en la ciudad de Quillota, ya lo sabes, panadería y pastelería, la exquisita, atendida por su propio dueño. Todo se arriesgaba a jugar, primeramente el cuadro del Sauce, en la buena jugada, que tuvo que salir este chico Araya, ahí al entrar, el área grande, inclusive quedó lesionado, desde sus pies, izquierdo me parece, y posteriormente acá, dos jugadas, una que mal atesta, entre el número 10, Tolosa, y el 20, y a Cache, le hicieron el foul, ¡ah! Chico. Y hoy día Don Omar, que es viernes, perdón, sábado por la noche, mañana, temporalmente nadie va a trabajar, problemas físicos, para el Pipe Araya, ojo, ingresa parte de la utilería, el conjunto de Gloria Navales, el partido está en pausa, van a ver al único portero, o sea, el único puesto que puede ser atendido dentro del campo de juego, que es el portero, ya calienta desde el fondo, el número 99, el señor Alex Cariaga, y nosotros nos vamos a quedar, con las mejores promociones, en el centro DJ, botillería, donde el Charlie, como le decía, ubicadas en la calle, Salvador González, detrás del ancla, en el centro DJ, Salvador González, número 264, y también cuenta con Delivery, en el más 56, 9, 52, 64, 11, 61, botillería, donde el Charlie, promociones, don Omar, promociones de primera, cuando se está produciendo un cambio, Iván, sí, se va a ir el número 10, que lo dije yo, el número 10, Seguiel, que lo veo muy mal, muy maltrecho, cogeando el pie izquierdo, pie derecho, y se prepara el número 5, en Gloria Naval, Edicardo Pastene, don Guillermo, ahora siempre es atendido, por uno de los asistentes, este chico Araya, riesgosa la jugada, ¿por qué? Porque está despensa, estaba más o menos, un paso, en la entrada del área grande, ahora, muy peligroso lo que hizo, porque casi lo toma, casi lo bota, al buen jugador, por parte de Mateluna, del cuadro del Sauce, aún, está asistiendo, al meta, Araya, nosotros saludamos a Minimarket, Zapiro, con su local detrás del hospital, de San Felipe, las mejores ofertas, productos y atención, por supuesto en Minimarket, y también botillería Zapiro, presente también en Copa de Campeones, Optimiza Muebles, expertos a tu medida, diseñando junto a nuestros mejores clientes, con los mejores materiales del país, síguenos en Instagram, en arroz optimiza, guión bajo muebles, Optimiza Muebles, expertos a tu medida, ya felizmente, verticalmente, está este chico Araya, ya está saliendo su asistente, para que el señor, Meño ponga inmediatamente, ya en circulación, el balón, tiro libre, peligroso, más o menos, cuánto será, tres cuartas partes de cancha, frente a nosotros, ahí está Leiva, no sé si se la irá a tocar, a este chico Seyek, que está al lado, o se la va a tocar, a Malatesta, que está justamente, al costado derecho, uno, dos, en barrera del conjunto, de la asociación, el Bellotto, la escuadra verde, del Sauce, solamente, ahora dejan al pibe Tolosa, en la barrera, atento, el portero Yañez, va a ejecutar, Jaime Lobos, a la bucha, elevado, conectado al número dos, va a reponer, el Sauce del Bellotto, sí, el número dos Lobos, trató de ver, las posibilidades, de abrirle el marcador, ahí justamente, va, este chico Seguiel, buen elemento, dos partidos, tres partidos, extraordinarios, pero, va un poquito lesionado, un poquito dolido, ingresa, el número cinco, Pipe, que es, este chico, Pastemi, justamente ya, se va a ejecutar el cambio ahí, dice que se pone, de contención justamente con, centralizado Jaime Lobos por la derecha, y un poquito más a la izquierda, un poquito más suelto, el chino Eduardo Leiva, pelota de Alfaro Bildan, cabezazo de Arenas, complementación de, Aguirre, anticipo por acá de Alan Ingaete, Mateluna, sacando a la Saavedra, de emergencia, Fernan Dois, el anticipo de Axel, ahí, don ex Santiago Wander, que cometía falta, cuando quería anticipar esa bocha. Sí, efectivamente, fueron los dos al cabezazo, quien sacó el provecho, pegó primero, este chico, Edo, y posteriormente, quedó en tierra, el jugador número 14, que es, este chico, Fernando, y, solamente un cambio, para el conjunto del Sauce, dos cambios, ha ejecutado, la escuadra de Don Chunga, Arevalo, 0 a 0, el resultado, en este segundo tiempo, por la Copa de Campeones, Roberto Gómez, Catalana, Patene, Lobos, balón para la derecha, acá está el Bambino, la marca Tolosa, continúa Sánchez, la marca Gaeta, la INE, ganando limpiamente, y saliendo para el Sauce, acá las pelotas, que se le escapaba, el Nacho León, Saque Manuel, que va a ejecutar, conjunto gloriano, con este resultado, se está clasificando, la próxima fase, Unión Gloria Navales, espera, en los cuartos de final, el conjunto de Flecha, de la Liga, Don Guillermo, ay, que tremendo partidazo, que tremendo partidazo, pero esperemos, esperemos, cuál es el resultado, cuando el señor Niño, venga, finalización, de este compromiso, como dijo, Julio Martínez, maravilloso, maravilloso, desde el fondo Velázquez, reventando la bocha, la va bajando muy bien, Mateluna, en la marca, el Chacal Pizarro, escapaba la bocha, Saque Manuel, que no va a ser el Pipe Tolosa, para los verdes, y va Cache, el Nico, prefiere jugar más atrás, Velázquez, Piero y el balonazo, a la espalda, de Paul Fernandó, y ganando muy bien, a Edo, el centro al área, se cruzaba Jaime Lobos, acá el cabezazo, del chino Leiva, que caía de, de una manera, caía mal, justamente, caía mal, el fútbol, está en par, y nosotros, se lo vamos a centro deportivo, CF Spur, con su fondo de consultas, el más 56, 9, 64, 41, 57, 55, dirección Los Ángeles, 279, Santa Julia, Zumba, Karate y boxeo, entrenamientos personalizados, todo eso y mucho más, en el centro deportivo, CF Spur. Claro que a Edo, también quedó un poquito dolido, cuando salió, y se quedó, iban a saltar los dos, pero se quedó parado, y posteriormente, cae Leiva, y da bote, ahí en las nargas, y eso fue lo que, por lo menos, el buen deportista, ambos, a lo mejor, se pidieron, las disculpas pertinentes. Se prepara el tercer cambio, la escuadra de Gloria Navales, va a abandonar el número 6, Cristóbal Sánchez, ya se incorpora a la oncena, Esteban Ponce, dorsal número 22, de la escuadra, Gloria Navales. Tercer cambio. Sí, efectivamente, yo creo que Sánchez, estaba un poquito cansado, sabemos que el primer tiempo, fue él, en medio campo, ahí con Leiva, posteriormente, como que se había perdido, un poquitito, en medio campo, estaba jugándose siempre, la personal, exceso de confianza, pero, se dio cuenta, su director técnico, y le dijo, amigo Sánchez, venga para acá, ingresa tu Ponce, pero juégatela, juégatela, para que veamos, otro partido. Ojo con el tiro libre, que va a ser para el conjunto, del Sau, se sigue el 0 a 0, en el placara, somos tele de fútbol, 100% mater, disfrutemos juntos, en este segundo tiempo, ya, don Guillermo, en el minuto, 19 que se va a cumplir, 8 metros, 10 metros, el área grande, un poquito diagonal, cargado hacia el derecho, vamos a ver, cuál es de los tres jugadores, está el número 20, ya se retira, está el número 7, Mateluna, Tapiero Velázquez, también el central, Tapiero, a mí me encantaría, te lo digo honestamente, por la potencia que tiene, por el cálculo que tiene, y el perfil, me da la impresión, que va a ser Piero, don Omar, lo fuera él, don Omar, si este, este tiro libre, golazo, dónde lo podemos ver, reflejado en un reel, por supuesto, en tele, bajo fútbol, uno, cuidado, síguenos, en nuestra línzana, frente a la pelota, Velázquez, el zurdo, también está el número 7, Franco Mateluna, 1, 2, 3, 4 en barrera, del conjunto gloriano, va a conectar Velázquez al balón, Poyetazo, serie de rebotes, uf, 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 gritaban en la galera, del conjunto de la asociación, el Bellotto, estuvo cerca de pelota parada, el conjunto verde, el conjunto del sauce, y en la pelota, en la segunda, Manola, también lo tuvo, el conjunto forastero, que lo haya dicho, que tremendo, que tremendo tiro libre, por este chico Velázquez, apegado potente, al palo izquierdo, de Araya, aparecieron dos jugadores, por parte del sauce, pero ninguno de los dos, le pudo darlo, por lo tanto, saque de portería, el global de este encuentro, 0 a 0, acá, en este resultado de ida, de los octavos de final, perdón, partió de vuelta, segundo duelo, en el global, 2 a 1, lo gana Gloria Navales, conjunto rojo, que buena, la patrullada, por el lado derecho, de, Paul Fernández, rebotaba la bocha, van a hablar, pero va a dictaminar, el juez Miño, que va a reponer, el sauce desde el fondo, creo que arme con los saludos, para gente en el tablón virtual, también, que nos saluda ahí, y nos está viendo, también a la presidenta, la doña Gabriela Díaz, un gran saludo, también a las asociaciones, local de Quillota, también que nos está viendo, a don Enrique Calvo, un gran saludo, también que nos comentaba, que va a jugar bandera, también está, pero, que no es calvo, va a tener una colita, bastante larga, ahora mandamos un saludo, a don Tato, un gusto saludarlo, para todos ellos, Quillota, Limache, San Felipe, Catemo, don Tato, y acá se viene, Mate Luna, ojo en el área, el conjunto del sauce, primer palo, y el portero Araya, que no quería complicaciones, puñetiva base esférica, ojo sigue el ataque, al faro Bill Dunn, se cruzaba Fernando Saavedra, se prende el sauce, se prende la solución, ahora el Bellotto, están prendidos los verdes, nuevo chilo de canto, el número 6, por parte, del cuadro del sauce, vamos a ver, qué emergencia, hay en este tiro de esquina, Pipe, se arma las parejas en el área, vamos a ver ese balón peligroso, ojo cabezazo en el fondo, mirá del bambino, de Giuseppe Malatesta, balón del Nacho Leona, la cometió en falta, al ingresado en este segundo tiempo, al número 14, falta justamente de Esteban Ponce, el número 22, también ingresado en este segundo tiempo, sí, efectivamente, trató de sacarle el número 14, tarjeta amarilla, para el número 22, tiro libre para el sauce, es un tiro libre, Mini Market Zapirón, con su local detrás del hospital de San Felipe, las mejores ofertas, producto y atención, por supuesto, ahí detrás del hospital en San Felipe, el Mini Market Zapirón, que también está atento a este partido, el número 17, Felipe, se apresta a tirar el tiro libre, el ex Everton, Piero Velázquez, el zurdo, que lo tuvo de pelota parada, hace poquitos minutos, ordena todo en el pórtico gloriano, al Piparaya, solo un hombre en barrera, que es el chino Leiva, ya con esta Velázquez, balón, la va sacando desde el fondo arena, y ordenando a sus muchachos, el 0 a 0, que continúan este, resultado de vuelta, se está clasificando, Gloria Navales hasta el momento, con el global de 2 a 1. Yo creo que la actitud del sauce, en este segundo tiempo, hasta el momento, la hemos visto más clara, que mismo Gloria Navales, se ha tomado el mediocampo, se ha tomado tres cuartas partes de cancha, ha llegado con peligro, y ahí siempre está, no le ha permitido hacer el juego, que sabemos lo que hace, Gloria Navales, dejaba Lobos de emergencia, continúa ya, el saque manual para el sauce, Tolosa, por acá aparece, el Nacho Ibacache, Gaete, combina con su portero, y va a presionar Esteban Ponce, jugando el capitán Yañez, Tolosa, balonazo interesante, la espalda de Arenas, por acá se va cruzando, Alfaro Dildan, ganando un puntazo arena, no quería cometer falta, Matelú, nada, y desde el fondo, el chacal Pizarro, que, con lo justo cortaba todo, queda lastimado, el capitán del conjunto de Gloria Navales, para las acciones, el juez, ese Francisco Miño, van a ver al jugador, con problemas físicos. Sí, me parece que, este chico Pizarro, el número 7, bueno, sabemos que en el primer tiempo, ese tremendo favor, que le ocasionó, el chico Alfaro, y de ahí, no se ha recuperado el 100%, pero siempre, siempre está ahí presente. Se está preparando, y se mueve la banca, cuando la pelota iba a la área, y la tenía el portero Araya, sin problemas el golero, el número 1 del conjunto gloriano, ya va saliendo, se prepara un cambio, la escuadra ya, del sauce, el número 13, va a ir a firmar el turno, Bruno Baratini, cuando cometían falta, seguía el ataque, con Ponce, y desde el fondo, va saliendo el sauce, con pelota dominada, Tolosa, Alfaro, acá está Bildan, el Escobreloa, combinando, se podía proyectar, la pisadita por acá, de Giuseppe Malatesta, salía la esférica, ya juega el sauce, Alfaro, acá está Mateluna, va a probar, la media vuelta, pelota, que se fue abriendo, Don Guillermo, y va a reponer, unión, Gloria Navales. Sí, hasta el momento, hasta el momento, en forma, un poquito más, la diferencia, entre, lo que es, el jugador, en forma, individual, colectivamente, ha sido, un poquitito más, la diferencia, el cuadro del sauce, entró, con ese, con esa gana, de ver la posibilidad, de Aurel Marcador, y Gloria Navales, en su empeño, en su jugador, está, talentoso, peligro. Ojo, ojo, que se viene unión, Gloria Navales, el balón para Ponce, y gol, y gol, y gol, de unión, Gloria Navales, en este segundo tiempo, un contragolpe, del conjunto, de las achupayas, balón para el, ingresado, el número 22, Esteban Ponce, y no tuvo problemas, para finiquitar, frente a la salida, del portero, Alexis Yáñez, en el minuto, en el minuto 25, de este primer tiempo, perdón, segundo tiempo, lo gana, el conjunto gloriano, gol del número 22, Esteban Ponce, y la fanaticada, del conjunto local, de Gloria Navales, que festeja, el primer gol, de la escuadra local. Lo habíamos dicho, se había visto, un poquito mejor, hay una pequeña diferencia, en este segundo tiempo, por parte del Sauce, ya sea individual, ya sea colectivamente, pero en un contraataque, extraordinario, una triología, perfecta, que buen toque, ahí la tocó, mal la testa, y le puso la pelota, a Ponce, que entraba, por el costado derecho, y se la pegó, al costado izquierdo, del palo izquierdo, de este chico de años, no pudiendo hacer nada, y abriendo, el marcador. Cuando se arma, la batahola, sí, correcto, porque parece que le están reclamando, el Sauce, alguna cosa. Estaban reclamando algo, y ya se va a ejecutar el balón, pide calma al Faro, y ahora Don Guillermo, le cuesta dos goles, a la escuadra del Sauce, para llevar estos lanzamientos penales, sacan cartulina amarilla, el número 7, de los verdes, el señor Mateluna. Sí, me da la impresión, tercera amarilla, tiene que ser, tres, seis, nueve, diez, oye, que le pegó de primera, Don Guillermo, de primera, ahí se la puso, no la paró nada, y eso es, eso es, jugar de primera, se la tocó mal la testa, y por el costado derecho, ahí ha pegado, al palo izquierdo, por parte de Iañez, se la puso, no haciendo nada, para ver. Uy, ahí, ahí, el 7 con el Sauce. Sí, ahí Jaime, Jaime Lobos, con el número 7, de la escuadra del Sauce, señor Mateluna, ya se calman los ánimos, van a poner el balón, al sintético, el conjunto de la asociación, el Villoto, que como le decía Don Guillermo, le faltan dos goles, para llevar estos lanzamientos penales, ahora con el, el gol de Gloria Navales. Sí, efectivamente, y en un contraataque, pero Furimundo, fue y abre el marcador, por parte de Iañez, arriba, el cabezazo, la bucha, que no podían perfilarse, acá está el faro, hoja del balón en el área, la va sacando, desde el fondo, el conjunto gloriano. Ahora recuerden, que vamos a ver otro partido, queridísimos amigos, ah, se me había olvidado, no, no se me había olvidado, lo que pasa, es que estaba esperando, la reacción, de ambos equipos, con la apertura del marcador, la reacción del Sauce, y ahora, la reacción, con este, 1-0 por parte, de Gloria Navales. Besazo del faro, el cierre de, Aguirre, número 7, un chilo de canto, va a ser, el número 7, para la escuadra del Belloto. Y ahí justamente va, Mate Luna, del costado derecho, costado izquierdo. Nos habla, por la, talón virtual, de la señorita Gabriela Díaz, dice, ¿cuándo juega Gloria Navales femenino? Mañana, en este mismo estadio, a las 5 de la tarde, contra el visitante, Cuento Independiente. Y ahí estará tu canal, en transmisión, en vivo e indirecto, llevándole a ustedes, ese tremendo partido, Gloria Navales Independiente. Haciendo ganar por un amiguito mío, que sea un amigo por ahí. Y acá el balón de Fernández, ya cobra el saque manual, y ya ejecuta el sauce. ¿Quién va, don Guillermo Fernández, con todo? Sí, efectivamente. Nos hemos visto poco hoy día, la velocidad, la habilidad que tiene Fernández. Ya ingresó Baratini, el centro al área, se tiraba Bruno Baratini, el recién ingresado, se prendió el sauce, el partido es unida y vuelta, por acá, arenas para Gloria Navales. En la marca el Pipe Tolosa, continúa Rayo McQueen, va a llegar a línea de fondo. Nada, sin falta, reclamaba el número 4, lateral derecho del conjunto gloriano, va a reponer rápidamente, el sauce del del fondo. Amarilla para Fernández. Qué tremendo fue ya, qué tremendo fue ya este chico, arena, tres cuartas partes de cancha, oye, cuánto lo seguían, tres, cuatro jugadores, por parte del sauce, pero ahí, no alcanzó, no le dio más el fuello, sí, está en posición adelantada. Como que deseaba que le hicieran penal, sí, por supuesto que sí, pero, no, lo que, cuando llega a la raya, tiro de esquina, ya iba sin piernas, sin fuerza, sin nada, muy largo el pique. Ataca el sauce al faro, balón para la derecha, llega de primera el guaso Valencia, al centro, la va despejando Saavedra, saque manual en ofensiva, para el sauce, se calientan los ánimos de Aguirre. efe efectivo, y penal, 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 para la escuadra del sauce, sigue los problemas en el área, ya cobraban la falta, lanzamiento penal para el sauce, se caía Fernando Saavedra, que era el que hace esa falta, para el conjunto de Gloria Navales, penal para la escuadra del sauce, en este segundo tiempo, cuando lo está ganando Gloria Navales, uno por cero. Habían dos jugadores, estaba Saavedra, y está el capitán, este chico Pizarro, y ahí justamente fue, donde pasaron a llevar, a este chico, el número nueve al faro, y ahí aparece, en forma inmediata, al suelo, y el cobro penal, el asistente también, corrió, ahí al costado, donde, tiró esquina, y posteriormente, vamos a ver, a quien lo va a ejecutar. Me pareció cuando cayó Fernando Saavedra, que le habían, picoteado, ahí algo, pero ya era fuera de jugada. Tarjeta amarilla, para el portero, para el portero, y para el número 24, ¿no? 25, ya este cúmulo de emociones, en 32 minutos. El portero del sauce, no, el portero de Gloria Navales, para Felipe Araya, que fue a reclamar, ¿no? Ah, para el número 25, que está acá metido, ¿listo? Sí. Correcto. Penal para la escuadra, del sauce, Valencia, en el minuto 32, justamente, le va a pegar el ex, el Lota, Felipe El Guaso, Valencia, frente a la esférica, en el pórtico, el Pipa Araya, penal para el sauce, 1 a 0, lo gana Gloria Navales, el sauce necesita, marcar dos goles, para llevar estos lanzamientos, de penales, segundo tiempo, en disputa de esta copa, de campeones, Roberto Gómez Catalán, en vivo, del complejo municipal, Luis Gómez Carreño, número 15, para el sauce, de la asociación, El Villoto, Felipe El Guaso, Valencia, otra amarilla, para parte del staff técnico, de Gloria Navales, me parece, que es para el, el once, el once de, de sauce, ahora sí, penal, para la escuadra del Villoto, atento, toda la escuadra verde, atento, el sauce, va a conectar, el Guaso Valencia, de la bucha, y gol, del sauce, del Villoto, pena máxima, cometida, de buena manera, del número 15, Felipe El Guaso, Valencia, tiene el minuto 33, de este segundo tiempo, lucha, y lucha, con garra, con corazón, la escuadra del sauce, del Villoto, empata las acciones, uno para, el local Unión, Gloria Navales, uno para el sauce, del Villoto, y efectivamente, yo le había conversado, que en este segundo tiempo, con el gol a favor, de Gloria Navales, íbamos a ver otro partido, y ahora, con este penal, muy bien tirado, por parte, de este chico Valencia, vamos a ver otro partido, ¿por qué? porque, el sauce, con este empate, va a seguir buscando, ese segundo aire, y como ya vio, que la confianza, está en sus jugadores, y no da más, el cuadro, Gloria Navales, un poquito, un poquito, ahí está, en el sauce, pelota, en el área, uf, 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 gritaban, de la galera, de la asociación, el Villoto, se arrimaba, Axel, a Edo, ingresando al área, elevó el lateral derecho, muy buena jugada, por parte, el centro lantero, el número 9, que tiene al faro, el cuadro del sauce, esta es la sexta vez, que toca la pelota de taco, se la toca, a ese gran jugadorazo, por parte a Edo, pero desgraciadamente, le dio la potencia, pero no la dirección, como para abatir, por segunda oportunidad, a este chico Araya, somos Telefútbol, 100% materno, disfrutemos juntos, llevándote estos, octavos de final, partido de vuelta, de los octavos de final, de la copa de campeona, Roberto Gómez Catalana, cuando se prenden los focos, Don Omar, si, correcto, para una imagen, mucho más limpia, cuando va, Glorias, se venía, Fernandois, desde el fondo, Velázquez, complemento, de Iba Cache, Tolosa, la marca de Lobos, ganando el Pipe, al medio con Alfaro, acá está Vildan, Salón, para Mateluna, el derechazo, que va a ir cruzado, se proyecta el Souse, de primera, jugando a Edo, el upside, del número 11, de Pablo Ramírez, estuvo bien ahí, en esa ejecución, el número, el asistente número 1, el señor, Adison Pérez Torres, totalmente, claro, pero ahí, la responsabilidad, fue de su compañero, el número 8, a Edo, porque él tenía, que haber buscado, su compañero, ahí en la entrada, del área grande, porque ya lo había visto, en posición provida, cuando estaba, el asistente, con la banderola, arriba, bueno, que ya se ejecuta, segundo tiempo, y lo están empatando, uno por uno, se está clasificando, solamente por un gol, el conjunto Unión Global Navales, segundo tiempo, y ya marcamos, el minuto 36, a 9 minutos, Don Guillermo del Sauce, de que, puede hacer un gol, para llevar esto, lanzamiento penal, hasta el momento, clasificándose, Unión Global Navales, si yo creo, Fernandois, disculpe Don Guillermo, balón que la va cambiando, por el chino Leiva, acá está el número 19, la marca, a Edo, continúa el chino, suelto el hombre, no podía entre dos, y ganando muy bien, el Nico Ibacache, exceso confianza, eso se le llamaba, antiguamente, comilón, y se perdió, una buena oportunidad, porque por aquí, tenía mano, arriba, en reiterada oportunidad, este chico Fernandoy, para ver la posibilidad, de que se va a tocarse, amarilla, se llevó atrás, para, para, para el 17, para Velázquez, para uno de sus centrales, para Piero, una de las buenas figuras, del cuadro del Sausia, extraordinario, muy correctísimo, jugador, como este chico Velázquez, y le pega, como los dioses, con su patita, izquierda, saludamos, a las 947, casi mil, Felipe, don Guillermo, que no quieren perderse nada, este partido, así es tu canal, gracias amigo, gracias amigo, así es tu canal, queridísimos amigos, sin perjuicio, que ustedes, si supieran, lo que vivimos, en el entretiempo, cuando el, todos cruzaron los dedos, don Guillermo, que no se rompiera nada, el computador, voló, para la galería, que está, justamente, el club deportivo, el Sausia, felizmente, aquí estamos, para ustedes, queridísimos amigos, esas son las cosas, a veces, las incomodidades, pero bueno, le llevamos a ustedes, este empate, 1 a 1, va saliendo, desde el fondo, el Sausia, Tolosa, balón de Velázquez, y el zurdo, y un balonazo, arriba la esférica, no podía conectar Ramírez, uy, uy, desde el fondo Aguirre, se le escapaba la bocha, y acá caía el Guaso, el número 15, que es Valencia, ejecuta el tiro libre rápido, el Nacho León, conectaba un derechazo, de fuera del área, a los guantes de, el golero de Gloria Navales, del PIPA, el nerviosismo, don Guillermo, comienza a imperar, hasta yo al hablar, sí, totalmente, ya empieza ya, pero sin perjuicio, los chicos, el Sausia, la actitud, me gusta la actitud de ellos, la actitud, de ir en busca, de ese descuento, empató el partido, y ahora, va con una actitud, gana ahora, con una actitud, a lo mejor, se pierde un poquitito, la parte futbolística, pero creo, creo que estamos viendo, un bonito espectáculo, donde, hay dos equipos, uno, que va ganando, por 2-1, en el sentido, del partido anterior, y lo otro, ojo, que continúa, el número 9, Giuseppe Malatesta, se le escapaba la esférica, manual, el saque, que va a ejecutar el Saus, como decía, don Guillermo, ya en este minuto 39, le va hasta un gol más, para llevar estos lanzamientos penales, con este resultado, se está clasificando, Unión Gloria Navárez, en el local, acá, empatando uno por uno, en el complejo, municipal, Luis Gómez Carreño, en el sintético, Mateluna, la primera, va jugando al faro, y el derechazo, muy bueno, del número 14, del Nacho León, por la derecha, muy bien a Edo, quiere buscar, conexiona, más atrás, con Iba Cache, arriba la bocha, va a ir cruzada, por acá aparece, el Guaso Valencia, Mateluna, está en posición prohibida, correcto, balón que no, que la viene ejecutado, y va a reponer, el conjunto gloriano, y nos quedamos, con el centro deportivo, Cefesport, su fueno de consulta, es el más, 56, 9, 64, 41, 57, 55, dirección Los Ángeles, 279, Santa Julia, Zumba, karate, boxeo, canchas de pádel, entrenamiento personalizado, todo eso y más, en el centro deportivo, Cefesport. Cuando Valencia, recibe el balón, desgraciadamente, el nuevo reglamento, es ese, tú, para que el asistente, o el juez, cobre, la posición adelantada, tiene que terminar la jugada, o tenés que tocar la pelota, y eso es lo que pasa, ahí va, Fernando, sale de buena manera, se viene Fernando, y salió de buena manera, el número 14 en el área, rebote, en Iba Cache, continúa la esférica, elevada, pero la pelota continúa en acción, Fernando, y se buscaba el rebote en Iba Cache, la bocha que no sale, a pelearla también Sánchez, y desde el fondo va saliendo, junto al Sauce, que lucha en este segundo tiempo, al fuero de primera, se cruzaba Aguirre, el ex Cauquenes, saque Manuel, que ya ejecuta, el Sauce, Baratini, por acá León, el Nacho, combinando con Franco, Mate Luna, últimos minutos, necesita un gol el Sauce, para llevar esto, al lanzamiento de penales, viene la marca Jaime Lobos, el bambino mala testa, el Chino Neiva, quería jugar la personal, ría la bocha, balonazo de Aedo, Mate Luna, y posición de adelanto, que cobra, el número, asistente número uno, Don Addison, Addison Pérez, es que yo creo, yo creo que la experiencia, yo creo que la trayectoria, de este chico arena, le ha permitido, en dos o tres oportunidades, dejar totalmente, en posición, prohibida a este chico, mala testa, Mate Luna, ¿por qué? Porque él, cuando va a recibir, da un paso, un paso anterior, que Mate Luna, por lo tanto, lo deja, totalmente, en posición, prohibida, solo vamos a esas, mil, treinta personas, en el Estadón Virtual, prefiriendo, le damos la gracia, por preferir, a nuestro canal, a Telefútbol, 100% Mate Luna, recordar que este chico, lo puedes ver, después de la semana, en nuestro canal de YouTube, ahí en Full HD, completito, más entrevistas, balonazo, sigue luchando el Sauce, Nacho Leona, balón por la derecha, aparece Ramírez, Pablo, Pablo, Baratini, va jugando de primera, Bruno, y Bacache, balón de Baratini, haciendo y distribuyendo, el fútbol, la primera, Mate Luna, Tolosa, nuevamente para Franco, el número 7, ahí sigue el Exxon, con Connacional, balón al área, podía a Edo, pinchaba la bocha, se barría, el Gloriano, el Chino Leiva, saque Manuel para el Sauce, últimos minutos, caía Edo, continúa el fútbol, el Patene, se ponían de acuerdo, saque Manuel para los Verdes, a Edo, a pelear la bocha, con Aguirre, cuidando la redondita, salía completamente, del campo de juego, y va a reponer, Gloriana Vales, y nosotros saludamos a Cultidron, pulverizaciones aéreas, con su dirección, Los Espinos, número 16, El Roble, Yai Yai, página web, www.cultidron.cl, y el correo, arroba, cultidron.gmail.com, y su fono de contacto, el más, 569-88-79-11-78, Cultidron, pulverizaciones, aéreas. Bien, bien, en este momento, el cuadro del Sauce, con el empate, no, no, no ha cansado, no se ha cansado, de seguir buscando, el 2-1, para poder llegar, a ese estilo penale, porque realmente, en este momento, está quedando eliminado, pero, creo que el agarre, el corazón, el sacrificio, la gana, de ganar el partido, creo que lo está llevando, a eso tan hermoso, lo que es, ganar, un partido de fútbol. Uy, desde el fondo, el portero, jugando como central, el capitán Yáñez, sí señor, Tolosa, balón para Mate Luna, últimos minutos, se está clasificando, unión con Loriana Vales, por el global, ganando la pulseada, desde el fondo, Arenas, segundo balón, también ganado, por Rayo Macuini, continúa, la interesante, lateral derecho, del conjunto gloriano, y acá lo va arriba, y sin falta, el faro, ganando, Baratini, se cruzaba don Jaime Lovos, en el fondo, si hay que premiar, el esfuerzo, las ganas, es esa forma, de llevar la pelota, yo creo que tenemos, un jugador, como este chico, Arena, dos minutos, siete minutos, siete minutos, la edición, dictamina los jueces, don Francisco Miño, le agradecemos, también por, siete minutos, porque nos da el tiempo, a todos los medios, de telecomunicación, que hoy día, estamos albergando, Tecote, así es, Velázquez, balón para Edo, en la marca, el chino Leiva, continúa Axel, balón para Iba Cache, el Nico, sorteando la esférica, un centro, segundo, palo, no podía llegar, por acá, Paulo Ramírez, la esférica, que sigue en juego, Mate Luna, para el sauce, por la espalda, pasa el Pipe Tolosa, en la marca Arenas, no podía el Pipe, Lovos de primera, con el capitán Pizarro, y sacando la bocha, se refugia en estos últimos minutos, Gloria Navalny, don Guillermo, si efectivamente, ahí inclusive, tres cuartas partes de cancha, está el portero, por parte del sauce, dos, el único que lo acompaña, este chico Velázquez, creo, creo que el sauce, está haciendo todos los méritos, en estos últimos, seis, siete minutos que quedan, para ver la posibilidad, de aumentar en el marcador, yo sé que, complementación más atrás, la pisadita de Ricardo Pastene, que va saliendo el rápido, y limpio con esa bocha, acá adelantado, Paul Fernandó, y estuvo bien, estuvo bien, don Fabio Laje, el asistente número dos, sí, ahí, ya juega el sauce, caía, no, le dice que no, unos, de los muchachos, del Alguazo, del Alguazo Valencia, sin falta, ya, pelota a cargo de Gloria Navales, qué partidazo estamos viendo, ah, sin perjuicio, de que lo hayamos dicho, si tú analizas el partido, lo vas a ver completo, pero si lo hubiese, en distintos, episodios, te vas a encontrar, con dos o tres partidos, totalmente diferentes, y eso es, en base, a los goles, al empate, y en busca, del segundo tanto, que lo busca tanto, el cuadro del sauce, ya reponen el sauce, Yáñez, saliendo desde el fondo, el conjunto verde, necesita un gol, para, forzar a penales, el Nico Iguacache, balón de Bruno Baratini, la marca de globos, por la izquierda, Paulo Ramírez, sacando un, centro, la marca Arenas, segundo balón al área, ojo que le queda a Baratini, vamos a ver qué hace Bruno, balón para el Nacho Leona, se cruza en el fondo, Paul Ferrandois, sacando la bocha, desde el fondo, y armadito en el fondo, Gloria Navarres, totalmente, totalmente de acuerdo, ahí la mitad de cancha, que queda, este chico Velázquez, su portero, y nadie más, creenme que, todos los demás compañeros, en busca, de este segundo tanto, nos parte el sauce, y ahí está, como se defiende, ojo se viene Baratini, la personal, no podía, el número tres, sacando la bocha, desde el fondo, el crato Pastene, por acá, el capitán Yañez, momentos de terror, en el área, oficializando, ya con último hombre, está clasificando, Unión Gloria Navarres, en el global, con un gol solamente, ataca el sauce, capturando la pelota, y va Cache, Ramírez, balón al área, la va sacando, Pizarro, nos sale la bocha, la redondita, cargo del Pipe Tolosa, para el sauce, arriba, balonazo tibio, caía, Giuseppe Malateta, y el juez, Niño, cobra falta, a favor de, Unión Gloria Navarres, lo que pasa, que justamente, la pelota iba, pero desgraciadamente, lo cazó por detrás, eso fue, que seguramente, iba a seguir jugando, este chico, del sauce, pero fue por detrás, a donde justamente, ese foul, inmediatamente, ahí va, Fernando, ojo, el balón arriba, para Paul, pero estaba todo, jugada inhabilitada, levantaba la bandera, la don Fabio Araya, el asistente número 2, juega rápido, el conjunto verde, pelota que no sale, de Aedo, en la marca Aguirre, sin falta, dice, juez principal, Niño, y ojo con el chino, Ney, va, uf, 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 gritaban en la galera, los glorianos, la vivada, del número 19, frente, a la salida, estaba jugando, el portero, del número 25, Alexis Yañez, está en la mitad de cancha, el portero, por parte del sauce, y ahí, la chispeza, la vivada de Leiva, donde vio que, el portero estaba acá, pero desgraciadamente, ¿a cuánto? A unos 50 centímetros, sacándole pinturita, a uno de los palos, de Leiva, de la mitad de cancha, malón en el área, para el sauce, le va bajando el guaso, ojo, que cuida la esférica, la marca Aguirre, le doblaban la marca, los glorianos, la pelota que rebotaba, y un chido de canto, que lo van a hacer rápido, los muchachos del sauce. Número ocho, ahí va el portero, mira, ahí va, al cabezazo, imagínate, Fernández no tiene para qué bajar, ¿qué hace? ¿qué es? ¿qué es el nuevo pelotón? Los dos cantos. Balón al área, atento el bellotto, atento el sauce, balón arriba para el verde, cabezazo de Alfaro, Leiva, que era un muchacho en el área, era Pablo Ramírez, se cruzaba en el fondo, un gloriano, y se va a venir un nuevo chido de canto, para el conjunto visitante. Qué tremendo, qué tremendo, qué tremenda alzada, por parte del cuadro del sauce, buscando, el gol de triunfo, los penales, ahí con el número 9, vamos Pipe, tiro de esquina, arriba la esférica, cabeceaba el portero Yáñez, que sigue en el área del conjunto gloriano, desde el fondo del guaso, ¡oh! ¡Uf! 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 Gritaban en la galera del conjunto verde, del conjunto del sauce, lo tuvo de fuera del área, el exo, el lotachuagre, Felipe, el guaso Valencia, estuvo cerca el número 15. Sí, efectivamente, ahí tres cuartas partes de cancha, ahí, el guaso Laiva, como le llama nuestro relator, Pipe. Su Valencia, Valencia. Valencia, perdón, ahí aparece, pero desgraciadamente, no le pudo darle la dirección, como para aumentar en el marcador, la potencia, sí, porque es potente. ¿Cómo iba, perdón? ¿Cómo iba? Así es tocar el pomiguito mío. Así es. Cabezazo en el fondo de Tolosa, anticipo de Jaime Lobos, ataca Gloria Navales, Fernando y se espera en el área, el bambino, Giuseppe Malatesta, la marca Tolosa, continúa Paul, encara, centro, atrás, rebotaba la pelota en Velázquez, iba saliendo Bruno Baratini, se va arriba, el bambino. Lo tocó. Justamente, y la falta para el conjunto verde. Lo tocó el número dos, Lobo. Ah, atrás. El que se clasifica acá va a jugar contra el Flecha de la Ligua, y cuando se lo vamos también al tablero virtual, la dona Adrián Guerra. Un gran saludo para todos los que, la parte de Cabildo, la Ligua, Petorca, grandes amigos, en fin, para todos los deportistas, y a ti, pues queridísimos amigos, así es tu canal, Telefútbol. Baratini, la marca de Lobos, más atrás con el Nacho Leona, podía conectar el número 14, va saliendo del chino Leiva, y cuando amigos todos, amigos todos de Telefútbol, 100% Matel, disfrutemos juntos, termina Tecotejo, y ya tenemos a un nuevo cuarto de final, entre los mejores, entre los mejores equipos, está clasificado, Unión Gloria Navales, queda fuera de competencia, el conjunto verde, el conjunto del sauce del Villoto. Un partido bueno, un partido entretenido, donde, al final, casi del segundo tiempo, como que se había perdido, un poquitito, eso hermoso, del fútbol. Pero luego, en el segundo tiempo, se retomó, verdaderamente, lo que es la parte futbolística, donde ambos equipos, sin perjuicio, que con el respeto que se merece, yo no conocía el cuadro del sauce, nada más que por vecino, por amigo, me comentaban, pero yo fui sacando mis propias conclusiones, mis propias devoluciones. Un tremendo, un tremendo, un tremendo equipo. Tiene jugadores extraordinarios, como Aedo, Velasque, Gaete, Tolosa, Espinosa, Valencia, Ibacache, Mateluna, Ramírez, y Alfaro. Un tremendo, un tremendo equipo, sin perjuicio, que después entró León, y Baratini. Creo que acá, le valió mucho, al cuadro de Gloria Navale, el partido de visita, cuando ganó 2-1. Porque lo mismo, se lo digo sinceramente, lo vi un poquito relajado. Un poquito relajado, sin exigirse, lo que verdaderamente, en un partido de clasificación, hay que exigirse. Lo habíamos visto cierto, lo habíamos visto, en la Copa Chile, cómo jugó ese partido, y ahora, por eso me extrañaba, un poquitito, a lo mejor el cansancio, a lo mejor, unas pequeñas, dolidas, ya sea, en los organismos, de los chicos Gloria Navale. Pero sin perjuicio, el sauce, un tremendo, un tremendo equipo, con un gran, director técnico, como es Juanito Aro, creo que, a lo mejor, de este empate, los últimos 15 minutos, como que merecía, ese gol, de, el triunfo, para llegar recién, a los penales. Pero creo, creo que supo aguantar, los chicos de, Gloria Navale, como Arena, que sabemos, la calidad de jugador, que es Arena, tiene a Pizarro, su capitán, que sin perjuicio, que en el primer tiempo, ya está un poquito, dolido de una lección, pero, siguió igual. Saavedra, Aguirre, Leyva, que Leyva, por ahí, lo tuvo, cuando estuvo, el portero, aquí, a mitad de cancha. Sánchez, Seguel, Malatesta, Fernandoy, y Mardoni. Creo que, Fernandoy, no lo hemos visto, en un pequeño comentario, lo dije yo, me gustaría ver a Fernandoy, por el costado izquierdo, o por el costado derecho, pero por las puntas, ¿por qué? Porque en reiterada oportunidad, se vino, al centro, y al costado derecho, y ahí se encontraba, con Sánchez, Malatesta, arena, que subía, por este costado, y posteriormente, por la parte izquierda, no había nadie. Creo que, por ahí, en una oportunidad, extraordinario, muy bueno, muy bueno, pero, bueno, creo que Fernandoy, puede dar, y puede dar, mucho más, igual que Malatesta, Sánchez, Leyva. Ahora, el cuadro, sin perjuicio, de que se, siguió buscando, el cuadro del Sauce, y lo tuvo, en dos o tres oportunidades, y ahí aparece, esa pierna, esa pierna milagrosa, por parte, de este chico, para ver la posibilidad, de goleador. Pero, ahí está Ramírez, Alfaro, y Bacache, Valencia. Me gustó mucho, ese chico Alfaro, el otro chico, con llegada muy buena, es Aedo. Aedo, creo que por ahí, pasó la cuenta, para ver la posibilidad, si habría, el marcador. Creo que por ahí, está, ese, ese, tremendo, tremendo equipo, que vio, hoy, las pretensiones, cuando empató, dijo, bueno, vamos, a esa pequeña diferencia, como, como equipo colectivo. Tenemos la confianza, ya que hicimos el empate, uno a uno, tenemos la confianza, y el jugador número 12, para por lo menos, ver la posibilidad, de aumentar en el marcador. Pero, desgraciadamente, no lo quiso así, y así, fueron, al término, de este compromiso, donde hay que destacar, el buen comportamiento, de ambos equipos, sin perjuicio, que a veces, esos roces, son normales, dentro, lo que es, lo que es la disputa, del balón, y a posteriormente, creo que también, los chicos que entraron, León, y Baratini, también aportaron, en este segundo tiempo. Lobos, Pastene, y este chico Ponce, que, a los, 25 minutos, del primer tiempo, abre, abre, con un tremendo, una trilogía, perfecta, entre tres jugadores, y se la toca, más la testa, para que el de primera, bata, al gran meta, y año, del portero, del club deportivo, el comportamiento, del público, extraordinario, extraordinario, comportamiento, del público, cada uno, alentando, a su muchacho, y posteriormente, los primeros actores, en esta obra maestra, que, sencillamente, llamado, fútbol, fueron los jugadores, sí, cierto que sí, el fútbol, de roce, pero, de repente, ese nerviosismo, esa, esa ansiedad, de que no le salían las cosas, por ejemplo, entre, el sauce, y el cuadro, de Gloria Navale, como quien lo llevó, a esos momentos, un poquito, criticone, pero creo, creo que ahora, ya, van, a, a los camarines, de todas maneras, igual, felicitación, al club deportivo, el sauce, tuve el honor, el orgullo, de, de saber, la calidad de jugadores, yo sabía, la calidad de director técnico, que tenía el sauce, como Juanito Aro, pero, no lo había visto, a los chicos, tienen un tremendo equipo, tremendo jugadorazo, para seguir trabajando, amigo mío, hay que seguir trabajando, para ver la posibilidad, el próximo año, estar nuevamente, en el campeonato, del club de campeones, señor director. Exactamente, don Guillermo, bueno, vamos a dejar la transmisión, hasta acá, para poder, concentrarnos, en el siguiente partido, y respirar, de este partidazo, tan intenso, que nos ocurrió, de todo, pero, finalmente, pudimos compartir, con la gente, parece que Felipe, tiene alguien, porque ya sabían, tuvo problemas, para entrar aquí, al complejo, vamos a ver si le damos, si está, cerra la puerta, ahí donde dividen, estas dos partes, la galería, norte y sur, y ahí está, nuestro, colega, con uno, de los goleadores, me parece, del cuadro, listo, agradecido, don Guillermo, todo bien, se escucha bien, agradecido, me encuentro en el sintético, del complejo municipal, Luis Gómez Carreño, con uno de los jugadores, que ayuda, con su granito de arena, en lo personal, a la escuadra, Gloriana, que ya la tenemos, entre los cuartos, de final, de esta copa de campeones, Roberto Gómez Carreño, con el aminado derecho, número cuatro, lateral derecho, Francisco Arena, gracias, Panchito, por que harto un ratito, con la pantalla, de Telefútbol, partido, de copa de campeones, partido, interesante, que nos brindaron ambas escuadras, con harto rodaje, ambos planteles, en el ámbito profesional, en el ámbito amateur, bonito, bonito todo, y hoy día, se llevan un empate, pero en el global, lo saca la tarea, y pueden decir, que están entre los cuartos, finales, ya entre los ocho mejores equipos, de la región. Así es, bueno, primero, buenas tardes, agradecer, agradecer a ustedes, por las transmisiones, por ir allá, Coquimbo, yo creo que, ha sido genial, que puedan estar, para la gente de Gloria, que no ha podido viajar, y que no puede venir, a los partidos, estar presente, y sabíamos, que iba a ser un partido difícil, que bueno, allá, fue difícil, allá de visita, y acá, ellos vinieron a hacer su trabajo, a tratar de dar vuelta el resultado, de poder dar vuelta la llave, supimos, mantener, mantener el resultado, pasamos arriba, después nos empataron, pero tuvimos la garra, que tiene Gloria Navales, que tiene la gente, que nos viene a ver, así que yo creo, que eso fue fundamental, para mantener, y pasar a la siguiente fase, te llevo al plano táctico, hoy día, a lo mejor, he expulsado a Diego Huerta, por tres partidos, hoy día, aprobaron con el chico, Sammy Maldonado, lo hizo de buena manera, en el primer tiempo, al segundo tiempo, hizo alternativa, Don Chunga Arevalo, incorporando a lo mejor, otra persona más, en la medianía, de los volantes, se siente cómodo, la escuadra de Gloria Navales, con cuatro jugadores, se siente cómodo, con tres, se respetan los tres volantes, se respetan los cuatro, usted me dice, porque también, el ida y vuelta, si, bueno, ha sido igual de gastante, yo creo que para todo, para todo el plantel, venimos trabajando bien, durante la semana, entrenando, venimos de una seguida de partidos, sumamos los dos partidos, de fase previa a Copa Chile, viene un partido importante, también con Católica, lo bueno es que, tenemos la instancia, de seguir compitiendo, de seguir preparándonos, pero, todos estamos preparados, muy bien, al que le toca entrar, tiene la garra, tiene las ganas de jugar, y yo creo que eso es fundamental, para que no se note, dentro de la cancha. Cuarto de finales, y de vuelta, sintético acá, sintético en el Flecha de la Ligua, en el Enrique Dol Roja, de la Ciudad de la Ligua, como le decía, partido, cuarto de final, usted me dirá, ¿qué se dice, qué se piensa de Flecha de la Ligua ahora? Yo creo que viene un partido muy lindo, muy lindo, ambos, bueno, ellos tienen muy buenos jugadores, es un muy buen plantel, vienen también de estar en una, en una Copa de Campeones, finales pasadas ya, entonces, yo creo que, es un rival, es un rival directo, yo considero un rival directo, entonces, va a ser un buen partido, aquí vamos a ver, para qué estamos, aquí vamos a ver, para qué estamos, Francisco, agradecido de tu tiempo, que te vaya muy bien, y que siga los éxitos con Gloria Navale, bueno, muchas gracias a ustedes, a la gente que viene siempre a apoyar, y vamos Gloria Navale, listo, gracias, ahí estamos con el número 4, lateral derecho, el Rayo Macuín, Francisco Arenas, Francisco Arenas, que se quedaba para hablar con nosotros, por la pantalla de Telefútbol, muchachos, partido culminado, en el complejo municipal Luis Gómez Carreño, hablamos con uno de los jugadores victoriosos, queda eliminado el conjunto, de la asociación El Villoto, el Sauce, partido que lo vivió por la pantalla de Telefútbol, y también trabajo de cancha culminado, muchachos, lo dejo a ustedes, para ir cerrando lo que son estas transmisiones, y para que también nos cuenten, que se nos va a venir, en un ratito más, por la pantalla de Telefútbol, trabajo de cancha terminado, muchachos, un abrazo, buenas tardes. Sí, amigos, gracias Felipe, justo ahí apagaron las luces, un poquitito ahí, tienen ese protocolo, este complejo Gómez Carreños, así que, vamos a separar, vamos a respirar un poquito, todo lo que tuvimos que vivir, para luego estar, con el siguiente partido, bandera de Chile, versus el venado de Olmue, ay, ay, ay mamita querida, nos vemos, un ratito más.